Música Que onda loco, ya estamos en vivo eh Vamos a jugar un rato nuestro Realm Con la banda o sin la banda Luisito todavía no volvió El Yona no se donde anda Pero tengo ganas de hacer cosas Así que Voy a ganar la skin, esta me encanta Y vamos a entrar y vamos allá loco Vamos a darle Que ayer no jugamos Ayer viernes no jugamos Y lo extrañé Así que Uy había quedado perdido en esta pinche cueva Que lo vine a rescatar a Luki Lo vine a rescatar al enano Y ahora no me acuerdo como salir Que paquete El apislázuli ahí eh El hierro ya ni lo miro Porque tenemos la granja El hierro viene solo La verdad ahora ya que estoy acá Como que me dan un poquito de ganas de explorar Pero la última vez que Luki bajó acá Se llevó 41 diamantes Así que No voy a bajar Debe estar re looteado esto Mal Acá me la juego Por ahí fue el enano Mirá Por ahí A ver Vamos con calma Nadie nos apura Nadie nos apura Me dieron ganas de investigar un poquito Me dieron ganas de pegar una recorrida Y ver que se encuentra A ver si sacamos unos diamantes Antes de subir Acá se termina Acá se termina Nada Solo un coronavirus Mirá como se buguea Mirá como se buguean las texturas Qué loco A ver Vamos a ir por este lado Voy a aprovechar este agua Para bajar fácil y rápido Pobrecito Luki Perdió sus cosas Estoy apurando mucho Me parece Nada 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 Es que él se manda Se manda Se manda a lo loco Y después pasa lo que pasa No creo que haya venido por acá Estaba en 1600 1600 La última vez que lo vi A ver Vamos por acá No Acá baja Así que por acá no Vamos a intentar por este lado Aunque sea salvar ese pico de fortuna Chabón Llevaba un pico de fortuna Y llevaba 41 diamantes Cuando cayó Ahí, ahí subió Ahí subió Ahí subió Mirá, mirá, mirá Ahí subió el enano Se sale por acá Acá picó diamantes Acá picó diamantes ¿Y para dónde fue? Para mí fue para acá Veamos Estoy re perdido Te digo, eh Puedes construir Gracias No, por acá no vino Ni en pedo Por acá Es donde estaba recién Ahí picó De vuelta Allá arriba No creo que haya subido Qué mal que me anda este teclado Por Dios Qué mal que me anda No El saber dónde estaba Lucky Es realmente un misterio Es realmente un misterio Qué cuevita papi, eh Qué cuevita Allá hay diamantes Ay, me pica todo Vamos a dejar una señal Para saber por dónde ir Acá pasó Acá pasó Lucas Tengo que subir ahí Vamos a poner una acá Y vamos a subir acá Te vi de lejos Te vi de lejos Andás a ver ¿Andás a ver dónde estaba Este locura? Alto laberinto, eh En el que se ha metido el enano Para allá Generador Etiqueta Semillas Vamos a tener que devolver Mirallar los huesos Ahí viene Luisito Gracias Luisito Por ese like, brother Muchas gracias Bienvenido Estoy tratando de rescatar Las cositas de Lucky Pero se me está haciendo difícil Viejo Gracias Tomás por ese like Gracias hermano Para allá la salida Para allá la salida Hola papurro Estás en Discord ¿Qué haces Tomasito Querido? ¿Cómo va brother? Ya te extrañaba viejo Mirá, diamante Me trajiste suerte No, no estoy en Discord Luis Me olvidé de entrar boludo Mirá Mirá Mío Qué divino Siete Algo es algo, eh Mirá lo que es esta Cueva Más diamante Brother Guau Ahora entro Luis Para que Después no me voy a acordar Cómo mierda salir de acá Te lo juro Ahí tenemos una Torchita Acá vamos a poner otra Uno Dos Salida para allá Señores Pobre Lucky La puta madre Para allá sube Encima Allá hay más diamantes ¿Qué hago acá? ¿Me tiro? ¿No me tiro? ¿Tengo balde? Sí señor Mirá Qué pena Tenía de todo el enano Unos bloquecitos Para hacer una Plataformita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí Dos diamantitos Eh Uno Y dos Eh 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 ¿Dónde fue? ¿Dónde fue el diamante? Nueve Está bien Tengo los dos Tengo los dos diamantes Quiero recuperar Las cosas de mi hijo Ya Dale El agua esta De los cojones Ahora adentro Luis Ahora adentro Te lo juro Ahí vino mi tía La escucho Es que por acá No pasó Lucky Si no Sabes como estarían La Los diamantes Picados ¿No? Acá tiene que dar Más diamantes Boludo Tiene una banda De recursos Pero bueno Hierro Tenemos Redstone Tengo una banda No hay más diamantito Por acá Capizlazuli Me viene bien Es impresionante Esta cueva Boludo Es impresionante La Lo trabada Que está Mirá Bueno Sin señales Del enano Así que Creo que Voy a volver A la superficie Mirá vos Amatista Es increíble Esto Estoy en Discord Por si querés Unirte Bueno dale Luis Voy a ir al Discord Si me bancan Un cacho Mis disculpas Un segundito Así charlamos Con Luis La verdad Que dan ganas Estoy abandonado Hoy en la cueva Solo Por lo menos Escuchar la voz De alguien Que onda Luisito Que haces Dije Todo bien Brother Vos Bien Papurro Bien Que paso Pensabas El real Como Que paso Pensabas El real Porque tuve que salir Para entrar a Discord Brother Ah Bien Ahora sigo Pobre Que el enano Ayer Boludo Murió Y perdió Perdió Todo Hasta el pico De fortuna Que le había dado Yo Si Y me metí En la cueva A ver si encontraba Las cosas Pero está Imposible No sabe Lo que es Esta cueva Hermano No es alucinante Voy a ir a la superficie Hermano Porque la verdad Ya fue Si encuentro la salida Ahí estamos Si encuentro la pinche salida Esta catarata Del lago Opa Venga Para acá Diamantito Pobrecito Que pena Todas sus cosas Eh bueno Ya las va a recuperar Eh Creo que si A ver si puedo subir Por acá La cagada Que había encontrado Tenía 41 diamantes Encima Luis Uh Si Pobre bicho ¿Nero no está jugando? No estaba Había Hoy jugaba La Eh Ay Dios Jugaba Sub 17 Sub 15 Y Sub 21 Así que estábamos Mirando los partidos Claro Pero bueno Yo me vine Me vine un ratito antes Ahora va a venir El enano Claro Lo que pasa es que Eso tiene el enano Viste Que tiene suerte Para encontrar diamantes Pero No se aguanta Quedarse con nosotros Él quiere salir A explorar Y chau Si Ahí la caga Ahí no sabe Anistarse Para salir Y eso Y chau Ahora Ayer estuve hablando Con Fer Con el amigo Amiga De Johnny Si Pon el Pon el chat Del juego Viste Si Y Se me hace más difícil Escribir la nita La nita Y Bueno Pareció copada Si Me contó Que juega Desde el celular La versión De celular Ah Mirá Pero yo Estaba secando Y El anciano Estábamos secando El agua El anciano Con Jonah Y Y él No sé Y ella O no sé No sé Todavía Si no fue No sé Como pronunciado Si Estaba al otro lado Haciendo no sé Qué cosa Y después Se desconectó Y le digo Yo le pasó algo Y le dice No sé Que le habrá pasado Se fue Se habrá aburrido De jugar Eh Se aburrió De jugar Hermano No pasa nada Wey Bien Si salgo De esta cueva Me recibo De Indiana Jones Boludo A ver ¿Por? Oh Está re fatal Boludo Está re fatal Hay que tenerla en cuenta Hay de todo Pero bueno Ya me podría estar Acá abajo Solo como un perro ¿Y pero Cerca del templo? ¿Cerca del templo? Ah Si Por ahí Cerca de donde quisimos aparear las tortugas Entonces el barco con cofre que perdí era tuyo Si Puede ser ¿Lo perdiste? Si agarre el libro Agarre la semilla de Betabel Agarre la caña de pescar Era todo mío eso Una asada Si la tengo acá por eso Ah dale Una asada de diamante Si Si porfa Si si Lo primero Bueno Lo otro me entró en el inventario Tengo el hierro crudo Tengo cuatro de hierro ¿Cuánto tenías de hierro? Oh Mirá ese diamante ¿Dónde está? El hierro no importa Pero si me importa la caña Y si me importa la asada Y el libro Si Tengo las tres cosas Y tengo hierro crudo Y tengo un par de cosas más Lo había dejado estacionado ahí Para cuando salía de la cueva Seguir camino con eso Claro Yo quería pasar ¿Por qué no la agarra? Se bugeó Ahí voy para allá Pará A ver No Que boludo Yo tengo un espacio vacío ahí ¿Por qué no la agarra? Se bugeó Luis Se bugea ¿Viste? Sí Se bugea Pará que me estoy volviendo para allá Pará No le voy a hacer un bote con cofre Para poder llevar esto Pobrecito Una lástima boludo Bah Hice lo que pude No hay logro que te lo mueva. Sí, venja se buguea, papi. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Tu buguea quiere decir que no lo puedes hacer, venja. Ah, ¿por qué? Yo estoy saliendo, Luis, ¿eh? No puedes hacer la tronco tampoco. La verdad que ahora me voy a tener que poner a pescar a ver si recupero... Uy, hay una mina acá, boludo. Por eso quería ir a trabajar con bugas. Realizarlas con Lucy. Zarpado. Pero yo quiero salir, no importa, volvemos cuando queremos acá. Sí, hija, pero no me deja agarrar la mano y no ves que no puedo. Sube, sube, sube. Revisate aquí. Revisé el instrumento. Revisalo. Allá, görd the kraut player. Arkajajajajajajajajajajajajajaja Maxwell Rayo. Jajajajajajajajajajajajajajaja M static? Revisasajajajajajajajajajajajaj! . ¿Por qué no saltas Воstagajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja? Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Un cofre. Lapislazuli. Es que podría haber un zarpado. Zarpado, boludo, la verdad el enano. ¡Parecito el enano, perdió todo! ¡Dani! ¿Cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? La puta, no llegué a leer el mensaje. ¿Cómo va Flor? ¿Todo bien? Gracias Dani por ese like y por compartir el video, eh. Llegó el crack. Che viejo, me olvidé de agradecer a Yacid y a Jonathan Benancio que son colaboradores de la página, viejo. Muchas gracias, chicos. Perdón Flor, no llegué a leer el mensaje. Mil disculpas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Arriba, 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 arriba. Vamos. Vamos que llegó el Dani, ahora sí, eh. Lo que está en el agua. Gracias Dani, gracias Flor. Arriba, arriba, arriba. Y gracias por el like Flor, muchas gracias. Buena onda ahí, eh. Gracias. Gracias. Sí señor. Bueno. Que se queden, que vean estos bancos jugar. Sí. ¿Para dónde era ahora? Eh, para acá. Bueno, voy por mi barquito, hermano, eh. ¿Dónde están mis cosas? No, no. Estoy yendo con el barco para allá. Pará, esperame ahí en el agua. El barco está estacionado acá, güey. No, pero ese no... No tiene nada. Pará, esperame ahí, esperame. Me luteaste. Eh, Blackmoreín. ¿Qué onda, viejo? Saludo. Pará, me deja así. Le agarré lo más importante para mí. Después voy a pasar, brother, por tu directo a dejarte un like y a reaccionar, dale. Dice Dani, ando buscando Sugar para que me de la suscripción de Nub. Eh. Y no sé, viejo. Vas a poner esto que se mueve. Che. Me metí dentro de las parejas y me muero solo, hola. Sí, te ahogás. Eh, por ahora tenemos dos suscriptores, Dani. Lo tenemos a Yacid y a Jonathan. Dos cracks. Ese apoyo a tope es una gran ayuda para seguir adelante, viejo. Y tratar de mejorar la calidad del directo, ¿no? Terro, vení acá. No, pero eso es un paquete, perro. Uno de estos viajesitos me voy a traer dos o tres cosas de slime. Y se las voy a dar a las ranas que tienen cría y me llevo los en la cuajo. De una. Todo bien, Dani, por suerte. ¿Vos cómo estás? ¿Qué onda, Flor? Un saludo por ahí. No, gracias a vos, loco. Después paso, brother. El Black Boring, boludo, es el rugiero de la Isla de Renacimiento, eh. No sé lo que juega ese chabón, Luis. ¿Ah, sí? Sí. Sí, 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 sí. Yo soy más de saquero en Caldera. No, este juega con un par de mafiosos que la descosen. No me acuerdo, tienen un nombre, Tim algo, que ahora no me sale. Alguien rompió, alguien rompió acá y ahora no sube. Ahora sí. No, no, yo últimamente el Warzone me lo tomé como una joda. Y juego para divertirme nada más, no para ese punto. Así que yo a mucha buena lo le doy. Antes sí jugaba más competitivo, ahora no. No. Nah, veate. El Warzone, la verdad. No la juego más saquero, cosa de seguirme desplegándome, matando gente, cagándome de risa, pero ya. Tal cual. Hace meses que no juego. Tal cual. Tal cual, ¿estás viniendo Luisito? Sí, estoy acá. Había un K de Ratio de 1.2 y ahora tengo que hacer muchísimo. Este bote que está acá es tuyo, más. Dejame ese a mí. Tengo un perro en este, brother. Sí, yo te lo llevo, vos llevaste ese que tiene tus cosas. Acá es lo que tiene en el cofra, ¿eh? ¡Au! Sí, señor. Libro, caña, esta caña. Esta caña era lo que quería. Gracias. Y después tengo estos perros acá parados, me están esperando. Mirá, che, flaco, ¿cuándo vamos a casa ahí? Me tienen que esperar, chicos. Si, si hubiéramos cuerdas de cosas, lo podemos llevar. Hola, Flor. No, no, pero yo soy casado, ¿eh? Soy casado, tengo un hijo. Yo no busco nada. Nada más busco pasar un buen rato en Minecraft y... Nada más. Esto es puro gaming. Me parece que viniste al lugar equivocado para eso. ¡Va! Andrés. Andrés, andrés. Andrés. Andrés, 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 andrés. ¡Mirá el perro cómo va ahí atrás! Esperá, mirá acá, esperá. Porque si es otro hermano que empezá con los dramas. ¿Sabés qué, Luis? Porque el otro día con el de los vampiros había que usar la espada para romper la mierda esa roja. Ah, bien Bajón Sí, lo que pasa es que siempre nos agarró tal Ay, me caí, boludo Con la porquería esa No, se me hundió el... A ver, qué bugueo ¿Viste? Y yo hace un rato casi me metí dentro de una pared Doblé en una esquina y me metí dentro de una pared Porque así me muero Che, se está bugueando el chat Mal Las conexiones, las conexiones Bajar el chino, no hay Mal, ¿eh? Se super bugueó Che, por curiosidad, ¿de dónde explorar? ¿Acá en Argentina? No sé, pero es una desubicación No es el lugar para eso No sé, ni lo estoy mirando en directo Porque no puedo No, me puso que anda buscando novio Que no es tóxica, le dije que no es el lugar indicado Además de que yo estoy casado y tengo un hijo, ¿no? No sé, bueno Sí La puta madre Se re bugueó, loco Se re bugueó Stream chat Y eso que este software yo lo pago, ¿eh? Estoy gastando 5 dólares con 50 por mes para usarlo Sí, no, pero no tiene nada que ver eso Es la conexión a internet Deben bajar la velocidad y ahí es a donde se... Se bogea Estoy pensando seriamente en cambiarme al OBS Pasa que tengo que aprender todo de vuelta Este software ya me lo conozco, es práctico Pero bueno, en cualquier momento se acabó, porque me tiene cansado ya Y aparte es un gasto, el otro lo puedo usar gratis Claro Ya casi llegamos Ay, boludo Qué dolor de espalda Y ayer con Zona secamos como 3 compartimientos más, pero es un laburo de nada Sí, boludo Mucho tiempo te lleva Mucho tiempo Bueno, ahora que somos uno más, me parece que vamos a ir un poco más rápido, eso me gusta Bueno, no solo se vio el chat, sino que desapareció lo de Dani, Dani me había escrito, boludo Madre ¿Tienes la cueva que está acá abajo? ¿Dónde? Acá, acá ¿Otra cueva más? Sí, estaba, se vive ahí en el robo porque hay luz abajo Eh, debe haber sido Lucky Eh, no me ayudás a traer dos perros más Luis Puede ser Última Tenemos que volver ahí donde estaban Voy a volver caminando Ahí está Ah, está Dani No porque se me buguea el software Le estaba contando justamente a Luis eso Que gasto 5 dólares con 50 por mes Y se buguea Empieza a mandar cualquiera Voy a cortar camino por acá ¿Y si es un bacólico? ¿No? 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 ¿Qué es lo que me pasa? ¿Ahora no te dio slashownie? ¿No me doy un día de tranquilla? Eh eh ¡Impossible! Imposible Imposible is everything Y me va a quedar un solo perro para el próximo viaje, ¿entendés? Gracias a vos. Pero es lástima que no teníamos como jamás cuerda de... aquí en el comerciante, porque si no le podés agarrar, le vas a... ¿En serio? La otra vez la pregunté a Johnny y me dijo que no. ¿Cómo yo? ¿Cómo dije? La otra vez le pregunté a Johnny y me dijo que no. Que no se podía. ¿No se puede agarrar? Me dijo que no, porque si no sería re práctico, boludo. Espérame, vamos a ver. Estoy pensando muy seriamente ponerme las gotas de... Me paso del lado y me va a conseguir un caballo. Puede ser, ¿por qué no? Y ya. Puede ser una buena opción. Che, me estoy cagando de frío, ya llegó el momento de prender la estufita. Si, hoy en el torneo me ves que estaba lindo ahí adentro, estaba todo cerrado. Había el solcito, viste. Si. Pero después cuando salimos afuera que había estado lloviendo, ay papita. Te cagás de frío, boludo. Yo también, acá está terrible, el día es horrible. Gris, nublado, asqueroso. Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-pem. Ah, hoy es noche de Fortnite, eh. Bueno, si jugás. Si, le tengo que preguntar a Dan, si va a estar Dan, ¿sabes cómo le doy? Invitado especial, mi amigo de la papelera Córdoba, che. Aguante la papelera Córdoba. sed-tengo. Acá. Está la porquería esa que te... te lleva para abajo. Estaban lejos los pinches perros, eh cabrones. Muy lejos, gracias por la ayuda de Luis, lo valoro esto. ¡Gracias Luciana! Ahí está tu esposa loco, ¡decile que gracias! ¡Gracias Luciana! ¡Épico ese like! Seguimos a combinar a los mancos jugando Sí, no hay igual, en esto no somos mancos, ¿eh? Y yo me defiendo bastante viejo en Modern Warfare, ¿eh? Sí, tendríamos que jugar una partidita así... Ah, pero vos jugaste el multijugador Me gusta el multi Pero bueno, Renacimiento jugamos, pero no estoy acostumbrado, no... Lo que pasa es que yo tengo el... no sé si llamo multijugador Porque viste que con la última actualización El Warzone se bugueó Y para los de Play 4 el modo... El juego completo y multijugador se... Se bloqueó Se bloqueó Sí, sí Se pinche bloqueó Qué túnel... Que armamos, ¿eh? A ver... Por favor... Oh, perro... Y déjese de jugar... Me queda uno acá, para después... Sí, uno solo... ¿Pero ponés para que te sigas donde sigues y vamos más al espacio? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué me dijiste? ¿Qué digo? Si lo ponés para que te siga el perro que se te quedó sin botre... Y vamos más despacio... ¿No te sigue? No, no me sigue... O después vengo... No ahora... Lo dejo para mañana, ponele... Ya está... Con esto... Estoy feliz... No quería abandonarlos... Ay, qué frío, boludo... Quiero pescar un rato, Luis... A ver si recupero... Fortuna... Bueno, bueno... Espíritu a que vengas a mi casita... A la gata, cariñita... Diga que la gata te agrajuñe y la voy a felicitar... ¡Ah! Olvidate... Si, boludo... Si, la gata es chiquitita... Pero no sabés si la aguanto y el niño a estos dos pibes... Si... Si, si... Con Luki al principio pasaba lo mismo... ¡Ah! Pero el gato le puso los puntos, eh... Es muy mimoso... Es muy mimoso... Es muy mimoso esta gata... Pero viste que los gatos que son cuando... Andan con el culo torcido... ¡Ah! Si... Los gatos tienen su carácter... A diferencia de los perros... Yo le vivo diciendo... La hija ya le aprendió la lección... Porque una que teníamos antes... La rajuñó la cara... No, zarpado... Si... El loco la hacía... Todas las hacía juntas... Si... Ahora si... Ya sabe... Si... La verdad no... Ya sabe como va... Está el mancito del loco... Je... Despacito... Si... Papá... ¿Aquí no se cae? WTF... WTF... No... Están jugando... Cuando vas a realizar los perros... Están jugando... Estamos cerca ya... Estamos cerca ya... Estamos cerca... El rescate de los perros... Arriba... 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 Pero no se dice... Basta hijo... Basta... Basta... No digas esas palabrotas... No sé a dónde lo aprendiste... No te lo enseñes... No, no, no... En uno de los dos... Basta... 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 Si dale... Che... Vamos a jugar... Loco... Eso está horrible... No... Estamos cerca... Ahora... Ahora... Yo te pregunto... Cada vez que me voy a sentar a jugar... O vas a venir con un problema diferente... Si... Para que te calles la boca... No... Llegamos... Los perros están a salvo... Por suerte... El caballo de Johnny quedó acá... En el... En el que... Si... Bueno... Pero Johnny quedó... Me parece que quedó durmiendo en el... En el templo... En el cofre... En el templo... Che... Rompe el cofre ese... Los barcos... Así... Te siguen... De una... El... Ay... Están saliendo... El de metal es tuyo... Que está acá en el cofre... Eh... El de metal es tuyo... El de metal es tuyo... El de metal es tuyo... Ok... Ah... Bueno... Yo voy a llevar la cerca... Vamos perros... Nos vamos para casita... Bueno, pues estoy en casa para pescar un rato. Dale. Me voy para casa. Sí, sí, porque... Necesito recuperar el de fortuna urgente. ¡No te subas al pinche barco! Vamos chicos, vamos. Falta uno ahora. ¿Qué hay acá? Oh, ya me voy a entrar. Me tiene un riesgo que se me informe. Sí me voy a entrar. Vamos perro, vamos perro, vamos perro, vamos perro, vamos perro. No, perdón señor, no, no. ¿El bote? También entró, vamos. Después te doy carne de zombie y revivir. Vamos chicos. No hay nada más acá, ¿no? Que nos olvidemos, no. Esto lo vaciamos de arena viejo, eh. Impresionante. A volver a casa y a pescar un rato. No me lo hace falta. Tengo un montón de cosas. Y yo lo pongo en supervivencias. Y voy a tener comida a partir de apartado. No pasa nada. No pasa nada. Es verdad. Es verdad. Tengo tres fantasmas, me parece. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. Puso tres fantasmitas ahí. Vaca. Otra vaca. No. Esa es una bebé. La mandaste pa atrás, papá. Vamos, 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 vamos. WTF. Vamos, perro, vamos. Ahí está. Es perro, mamá. Decido a Dani que somos tres fantasmas con los que se vivieron. Eh. No, igual está. No sé si está, si no está, porque se buguea el contador. O sea, la única persona que me mira... No. 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 No baje, no baje los brazos, papá. Eh. Si el camino es duro y el trabajo es salvo, pero se logra, se logra. Voy a intentarlo. No. 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 Sí. No fue. No, no University School of Education. No. Estmpre hay valor para él. No. Sí. Las lu early mirenas son utilizadas. Lo cross. No son垂ta.. ¡Facebook! No. Estaba re lejos boludo, están charlatanes hoy, eh Oh, con ganas que tengo ovejas, vengan para ver si no ovejas por todas las ovejas Dale, muévete Acá está, esto quería encontrar, la puta madre Esto era lo que buscaba Sí, están los golems ahí laburando, vamos, vamos 52 de día ¿Qué le ven, Javier? ¿Qué, Karim? Yo creo que es el malo Sí, eso es el malo, justo un día, casualidad, que diría que hice Puso el modo supervivencia y yo entré a jugar y estaba activo Me metí en mi cola y agarré el line para partir de ahí Vamos Vamos perros, vamos perros No sé si vendrán conmigo los perritos Ya falta poco, estamos cerquita de casa Aparecen, 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 aparecen Ok Acá es el malo tuyo Dos, me falta uno Qué mala suerte hermano Ah, uno cayó Y no No ¿Cómo? No 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 te escucho nada lo hice no te escucho nada ahora escuchas de un poquitín mejor para ver ahí sí te escucho ahí sí me escuchas ahí sí épico que decía que no había alguna forma de hacerlo y que él llevó a alguno que tenía un perro y si me comí lodo puede ser y ahora voy a cruzar dos campadas más así que ve la casa del enano que loco un solo perro la puta madre que bronca ok que traje de todo un poco a los gatitos traje madera me pica la nariz que gana de estrangular cigüeñas ya está lleno esto de materiales bien 31 que trajimos lapis lazuli hierro y ahorrito más y ahorrito orito lapis lazuli diamante planta se acaba este vamos para arriba me olvidé un libro en algún lado este de que la caída de pluma este me lo regalaste vos me parece hola perro hola perro estoy lleno de perros por todos lados vos si y vos también bueno 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 ahora sí lobo y gatos ahora que se va a ser el cañón y el lobo no está seguido en el juego tenemos redstone y lapis lazuli el caño guardaba ropa El cero de ropa Ropita Me gustan las humildes malas Me gustan las humildes malas Y me gustan las humildes malas Diecisiete Diecisiete huesos Me faltan huesos también La puta madre, me olvidé cosas en algún lado y no sé dónde ¿Qué tiene los huesos? Arco, 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 arco Dos caracoles Un pez La gente como viene la pesca Caía pluma, empalar, suerte marina Carga rápida, alfilar al altar Este libro está mortal Poder 3 Paso helado Un pez dispara mucho de él Es el pez del poder Velocidad de almas Un pez disparado Voy a ir a pescar con Luis Papá se equivocó Me puse en la misma Me puse en la misma A pescar con Luisito Esto va acá y esto va acá Ve para allá Luis Dale, venga Venga, venga Otra vez, no hay vagonetas La puta madre Le aviso una cosa, Guille Si En todos los abogos y cañas encantadas que pesques Guardatelas Porque después con la piedra de la fila Le sacas el encantamiento y la experiencia va para dos Si, de una Y dos Ok Ok, ok Ok, ok Bueno, voy para allá entonces Andale, venga Voy para allá A ver qué onda Y me voy a tomar un mate Hay una vagoneta acá en el medio La vagoneta fantasma Ah, no sé Yo las tengo guardadas Ya la agarré Carina A ver, voy a prender la estufa Un poco Mientras me morí congelado Hay que lindo, calorcito Ay, qué lindo, calorcito Buenas noches, pues ya es de noche. La hora de la pesca. Te escucho muy bajo, Luis, de vuelta, pero muy bajo, loco. ¿Vos para qué usas los huesos? Los huesos son para polvo de huesos, si quiero que algo crezca rápido, y para los perros. No, Nero, pero no le des por huesos, dale coso, bola, para cruzarlos dale carne. No, para domesticarlo, hermano. Ah, ah, sí, para domesticarlo, sí. ¿Cómo me escuchás? ¿Me escuchás mejor ahí? Ahora sí. Gracias Among Us por ese follow, muchas gracias, y por reaccionar al video. Muchas gracias, brother. Opa, arco, irrompible llama uno poder, vamos. Ahí te doy algo, ahí te lo tiré. Oh, es caña encantada. Suerte marina reparación, mirá, con Mending. ¿Viste que te di ahí algo? Sí. Ah, me quiero leer en el chat. Bueno, nuevo seguidor, eh, Among Us, y bienvenido a la familia. Hermano, hermana, lo que sea. Bienvenidos a la familia. Todos son bienvenidos. Bueno, dice Dani, ¿qué se hace? Y ahora, Dani, necesito pescar un toque. Porque tenía un pico de fortuna que se lo regalé a Jonah, y un libro de fortuna que se lo regalé a mi hijo, que encantó un pico. Y el otro día murió y perdió todo. Así que necesito fortuna de vuelta, y esta vez me lo quedo para mí, hermano. Tengo siete bloques de diamante para picar, y ahí voy a hacer platita. Pero para eso tengo que pescar mucho. Y la laguna de Luis, que es esta, es la que más suerte te trae en el mundo. Así que... No sé, quince minutos de pesca no le vienen mal a nadie. ¿Ves? Me gusta, este lugar no me gusta, tengo que ir de otro lado. Cae todo acá abajo y no, no. A ver. Ahí. Vamos a darle acá. Aquí está el borde. Bueno, las tres primeras tiradas fueron de suerte, pero ahora como que pasó la suerte. Pez globito. Pez no sé cuánto. Dame suerte, dame suerte, Cañita. Otro de estos. Salmones, ¿este? ¿Cuál es? Bacalao. Ese es el salmón, el otro. Nenúfar. ¿Qué pasa, Jonah? ¿Dónde estás? ¿Dónde andará el Luisito? Acá estoy ahí, ¿ya me escuchás? Ahora sí, perfecto. Escuchame, ¿viste que en el inventario te dejé algo? No. Mirá. Pará, ahí voy, eh. Saqué. ¿Qué me dejaste, no? Sí, 18 huesos te di. Ah, tenés razón, ahora. Gracias, Luis. Mirá, papurro. Todo es bienvenido. Es lobo. ¿Sacaste algo pepado hasta ahora? Sí, yo saqué un librito y dos cañas y un arco. Pierda, eh. Nada mal. Nada mal. Bueno, para variar tengo hambre. Mucho hambre. Dale. Sí, yo hasta ahora saqué una caña y un arco. Un arco con irrompible llama uno y poder cuatro. Nada mal. Y la caña tiene mending, así que estoy contento. Pero después es puro pez. Si saco el libro... Mirá vos, qué mala suerte. Si saco un libro de fortuna apago el directo y me voy, no sé, me va a tomar mate. Si salgo el libro de fortuna hago un water drop de 150 bloques de altura. Ahí está. No, no, apagarnos, apagarnos. Ahí está, sí. Eso es una caña, wey. Ah, pero común. Ahí está. Si saco el libro de fortuna hago un water drop de 150 bloques de altura. Dani, ¿qué te parece? ¿Te va? 150 bloques de altura. Si alguien dona 200 estrellas, hago un water drop de 200 bloques de altura. Toma. Yo miro desde abajo. Y vos me ves estrujarme contra el piso desde abajo. Boludo, los pises. Me da lástima, Luis. Ahí está. Como sé que nadie las va a donar... Vos no tenés que donar nada, querido. Vos tenés free pass acá. Entrada libre, gratuita, las veces que quieras. Y bueno, el Jonah, no sé. El Jonah quiso. Yo le dije, por favor, ni se te ocurra. Soy mi propio enemigo, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasó? De decirle que no, no, no dones, no dones. Ah, ah. Pero bueno, él quiso. Bienvenido sea. Lo de Luis. Otro de Nufar. Después de esto, ¿qué hacemos, Luisito? Lo que vos quieras, papá. ¿Querés ir a explorar o querés, no sé? Querés que nos pongamos un paso al lado y vamos... Vamos a buscar un caballo. Eh... Lo del caballo no es mala idea y... ¿Cómo es? Estoy pescando para el orto porque quiero leer el chat. Eh... Y hay un lugar en donde vimos con Luqui bioma de montaña. Como para... Echar una mirada. ¿Viste que en el bioma de montaña se encuentran las ruinas antiguas donde está el Warden? Ah, ¿no? Pero bueno, está lejos, lejos eso, eh. ¡Puntos peces! ¡Puntos peces! ¡Puntos peces! ¡Correte del medio! Perdón, eh, por el lenguaje inapropiado. Está hiciste, Sm Fix! ¡Soy tonta! With my daughter Guetta 고 alguno embarazo de rockets! ¿Ves? Una máquina. A ser cagadas. Sí. A ver viejo, es que no veas lo difícil que está acomodarse. ¿Qué es lo que se siente de la vieja con las piernas? Pues estoy muy bien hecho. No me mueves el tipo que te vas. ¡No sale nada! ¡No sale nada! ¿Qué se cuenta de nuevo, Dani? ¿Viste la consigna del directo, Dani? ¡Uy, cañita! Atracción 2, reparación 1. Bueno. No sé cuántas tengo así yo. ¡Los pescadores de Minecraft! Boludo, lo voy a matar así al pez. Bueno, que se nos va a cagar. No tengo que agarrarlo a otro. No, boludo, pobrecito. Son felices en tu laguna, eh. Mirá el bioma que les armaste. Me dio medio. Libro. Libro. Caída de pluma, protección penetrante. ¡Qué porquería! Para hacer un fuego el libro. Quiero fortuna. Fortuna y toque de seda son los más jodidos de conseguir. Sí. Esos libros, por lo general, tienen que tener muchos niveles de experiencia y agarrarlos en la librería. Buscarlos ahí. Sí. Sí, ¿no? Claro. Pero como decís vos, esos son muy difíciles de conseguir. Sí. Puta madre. ¿Qué es la caña? ¿Cómo que no trajo nada? Qué tonterías, boludo. ¿Qué pasa? Yo creo que tengo lag. Sí, olvidate. Sí, porque no sale. El otro día Johnny tenía tres bollas, viste. Sí. De la caña. Y le digo, boludo, ¿cómo hiciste para tener tres bollas? Y era el lag que tenía él. Claro, porque yo me olvidé. Yo pensé que estaba en México. No, él está en Estados Unidos. Sí. Se complica a veces para jugar. Sí. Está en Texas, ¿no? Lo mismo me pasaba cuando jugaba con los dos cubanos que estaban en el Bronx. Los locos iban como piña y a mí me agarraban, me pegaban unos lagazos que daban pulos arriba. Sí, pero nada que ver. A veces iba corriendo arriba de una tarima y cuando me agarraba el lag quedaba en el medio de la laga un desastre. Nada que ver. Y los brasileños también, los brasileños jugaban en primera, ¿eh? Sí. Eso nos pasa con los servidores de Warzone. Claro. Como son servidores de asilero. Ellos tienen una ventaja. ¡Gracias, Liu! Llegó... A ver, para. Llegó Liu Xiaobai. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Liu? ¿Cómo estás? ¡Ay, se enganchó del pez de vuelta! ¡Maldos para acá! Dice Liu. ¡Hola! Solo vengo a compartir tu stream. No tengo tiempo para ver. Lo siento. No hay problema, Liu. Gracias por esa reacción y por tomarte un tiempito para pasar. Claro. Eso es lo importante. Sí. Todavía tengo que ver los videos del conejo, que no los miré, ¿eh? En cuanto los vea, te voy a escribir y te voy a contar qué nos pareció. Perdón por demorarme con eso, ¿eh? Dale, boludo, no puede ser. Quiero un libro de fortuna y no pesco más. Nada. Se meten los pinches peces adelante. Gracias por compartir, Liu. Muchísimas gracias. Se meten los pinches peces adelante y no pescan, me parece. Lo estoy flasheando yo. Listo, a ver qué. ¿Qué pescaste? Un librito de eficiencia, espina, eficiencia 3, espina no sé cuánto. Me gusta. A ver, balance de la pesca. Uno, dos, tres, cuatro ítems copados. Dos etiquetas, concha de mar. Me está bueno. Me voy a encerrar en tu cuarto. Eh, abuso infantil. No, no, no sabés. Lo densa que se pone. Puede ser. Es una idea. Ahí viene el enano, me parece. El enano es un lujo. Guarda, que tiene momentos, ¿eh? Ahí lo tenés, mirá. Aguanta el policía. No. Mañana lo van a hacer. Bienvenido, nano. Estamos con Lukey. ¿Qué haces, Lukey? No. Una remera de Drácula, boludo. Épica. A ver. Mira, Transilvania, Drácula. Épico, nano. Me encanta. La tía de mi esposa se fue a Rumania. Está, está apagado de atrás, eh. ¿En serio me decís que se fue a Rumania? ¿Chocolate también? Vamos. ¿Esta mierda se quedó sin sonido? What the fuck? Ahora sí, perdón, eh. Saludos a Lukey. Ahí está, ahora sí. Te mando saludos, Lukey. Te mando saludos, Luisito. Él también te manda. Y a Venja, dice. Gracias, papuro. Y a Venja. Saludos, te mandan Lukey. Y a Karim. Gracias. Gracias. Karim. Sí. También. Sí, gracias, gracias. Estamos todos. Che, pará que le voy a encender la compu a él, así se mete con nosotros. Dale. Ya llevo como 5 libros sacados. Después. Después. Después entramos y lo completamos. Quiero pescar el pinche libro de fortuna. No, para mí, viejo. Esta vez, a ver. Sí, sí. Olvídate. El pico se lo regalé a John. El libro te lo regalé a vos. Dale, viejo. Ténganme piedad. Eh... No. Creo que no. Necesito pescar... Caña. Suerte Marina 2. Irrompible 3. Reparación 1. Atracción 2. Interesante. Llevo 5 libros sacados. Llevo 5 libros sacados. ¿Cómo, Luisito? Ya llevo 5 libros sacados. 5 libros. ¡Cinco libros! ¡Cinco libros! Terrible, Luis. A mí no me queda mucho lugar en el inventario, así que... Eh... Luis pesca. Sí, pesca, pesca. Yo también pesqué, eh. No, no, no. Pero no a la altura de Luis. Eso... Olvídate. Ni en pedo. Luis es Luis. Quisiera saber dónde vas a... A spawnear, Lucky. Porque eso va... Va a definir la tarde, eh. Quisiera saber dónde vas a... Eso. Y te digo, no, no. Yo me metí en la cueva. Busqué por todos lados. No hubo forma de encontrar sus cosas. Es... La cueva no es gigante. Es interminable. Nunca había algo así. Estaría bueno que nos reunamos porque con Luis dijimos de ir hasta las montañas. A ver qué hay. ¿Te acordás las montañas que encontramos? Puta madre con esto, eh. Bueno, vamos a ir hasta allá. A ver qué encontramos. Dale. Pará. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿A dónde estás? ¿En casa? ¿Estás acá al lado mío? Sí, boludo. Ah, bueno. ¿No me ves? Sí, 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 sí. Ah. Pero hay que esperar a que el enano se conecte y a ver dónde está. Y si puede salir de la cueva y viste lo que pasa siempre. Otra vez los peces. ¡La puta! Hoy estoy gritón, eh. No está bueno eso. Me voy a calmar un rato. No hay que esperar. No hay que esperar. Se va a quedar pelado como yo. Sí, chabón. ¿Qué está la gata afuera, Lucas? Qué ganas de pegarle una patada en el culo Bueno, ya fue la suerte de la pesca, viejo Hasta acá llegó mi amor Tengo un par de libros para darte, si querés Voy ¿Qué tenés, Farah? Porque tengo dos espacios en el inventario Tres Uno solo, no me regales tanto, Luis Después siempre salís corriendo Los peces tiraron la mierda, boludo Mirá los perros, que siempre tiraron la mierda Si querés peces, yo te doy peces ¿Dónde está? A ver, a ver Empecemos ¡Uuuh! ¡Uuuh! Penetrante, eficiencia ¡Vamos! Te pasaste, no me entra más, no me entra más No tengo más lugar Bueno, tiré algo más Y llevátese también ¡Uuuh, la montura! Te dejo dos de cuero, que sigue para los libros Dale Protección tres, lealtad tres ¡Épico! ¡Alex! Gracias por ese like, brother Gracias, siempre pasa, Alex Un crack Afilado cuatro ¿Y este lo había pescado yo? No Este me lo voy a ver Caída de pluma cuatro Protección cuatro Penetrante cuatro Mirá Nos fuimos cargaditos, papi ¿Eh? Bueno, viejo Voy a casa, me vacío Igual tenés que pasar por casa, el bispo Que queda para aquel lado Las montañas Bueno, bueno Yo también dejo acá todo Y ya voy para allá Dale Igual lo tengo que esperar al enano Que entre y ver dónde está Pero bueno Ya nos vamos organizando Ah, voy a matar a este Le voy a matar las llamas a este boludo Y me voy a quedar con el cuero Con el cuero Con las sogas Voy a tomar un mate Listo, llevo dos de soga Para que montamos algún caballo Esperé Y llevo dos monturas Dale, brother ¿Tenés armadura para el caballo? Yo tengo Lleva dos, si querés Dale Llevo dos monturas Y dos cuerdas Y dos correas Dale ¿Por qué? Voy a dejar el libro ¿Qué es lo que intercambio de un copo? El intercambiador ¿Para grabarlo? ¿Qué intercambio de un copo? Ah, para transmitir, decís vos Si necesitas una placa de video Que es afe, mínimo Ya va a llegar, ya va a llegar Todo su tiempo Todo su tiempo Papá y Luis Tuvieron que pelearla mucho A ver Depositemos los libritos En la colección Ya casi lo completo, eh Mirá Casi, casi Cañitas Pingui Pingui Y arquito ¿Qué me faltó? No, esta es sagrada Esta la llevo conmigo Si quiero pescar Después o algo No importa Eh, nenufar ¿Qué más va acá? No me acuerdo Acaba la comida Esto va a ser comida Si, agarrate papi De hambre no nos vamos a morir Eso quedate tranquilo Ropita Arriba No, manzana encantada Una pinche colección de botas de cuero, hermano Pero ha sido la mierda No Si, olvídate Pingui, pingui, pingui Porque estamos en Pacífico Estamos, sigue el happy hour Y voy a ir así Me gusta la skin que me puse Me encanta ¿Para qué sirve el libro de canalización? A ver, Lucky Para un cachito Canalización Creo que es para el tridente, brother Si tenés canalización en el tridente Te mueves rápido por el agua No sé cómo explicarte ¿Viste que hace como un torneo? Si, ¿no? Si Ah, corriente ¿Y canalización entonces, Lucky? Ah, ¿canalización no es para la electricidad? ¿Viste cuando le clavas el tridente con canalización al creeper Y le da el relámpago y te da la cabeza? Creo que para eso Pregunta Dani ¿Y mi perro? Acá está, Dani Tu perro está intocable acá, mirá ¡Dani! Ahí está Daniel, acá está Dani Acá está tu perro, brother Eterno para siempre Voy a depositar esto acá ¿Me necesitas que lleve hierro para algo? No Hay de sobra Hierro es lo que sobra, hermano Sí Coleccionamos etiquetas No sé qué iba a guardar acá Ahora me olvidé Ah, los baldes Un balde al pedo A no ser que haya lava Y traiga lava Para hacer un basurero O algo así No, mejor no No sé qué hacer con la caña Si llevarla o dejarla Siempre es un buen momento para pescar, ¿no, Luis? Sí La voy a llevar la caña Si muero, listo La pierdo Ya fue Toque de seda Con fuego y polvo La deja el carbón Y ya se la descarga de fuego Toque de seda Sentiré Sí, la voy a llevar la caña Tengo balde de agua Tengo muchos picos Me faltaría un hacha Por las dudas O dos Así ¿Tenés sueño, Luqui? Bien Bueno, voy para tu casa Dale, venite para acá A ver el enano dónde está Que todavía está entrando Y vamos para allá Voy a hacer una pequeña pausa Para saludar a mi tía Y ya salimos de acá Dale, Luis Dale, cocurro Ahí vengo Real Otro Toma ¿Todo ¿Todo Puedo Laura S decades Se Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No sé si está, ¿eh? Me escribió antes y nunca le contesté. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Luis? No, porque no las veo salir. Espero que estén vivas. Llévate las tres, llévate las tres. Llévate las tres. Cuando sello. Rascos... Bueno, como que tengo vidrio, ¿eh? Olvídate. Gracias Ari por ese like Gracias Crack Y gracias Yacyl también por ese like Si estás ahí Yacyl, decime Una vez que me hablas viejo Que mala suerte que tengo No, la verdad que no hijo A nadie Así y así A ver Ya salieron, ya salieron Aguantá que te las voy a contar Para que tengas más Ah, llora, la verdad Ah, no, el enano, verá El enano, es el enano Que grande ¿Qué haces Ari? Hermano, una eminencia del básquet Loco, eh, Ariel Un crack Un gusto, Anil Ahí te saluda Luis, Ari Sí, sí, Yacyl No sé, me dijiste hola y estás Y bueno, sí, estoy acá ¿Querés decirme algo, Yacyl? Lo que vos digas, lo hago, eh Si me pedís que me tire un barranco de 300 bloques de altura Me tiró, me tiró, ahhh No, vamos, vamos Sí, las abejas que no salen, salgan Eh, sí, no sé qué pasa con las abejas Gracias Ari por ese like, brother Irás a Yacyl también, eh ¿Qué raro que nos hagan? ¿Se escuchan adentro, eh? Sí, 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 están adentro, están adentro Le están dejando el polen que juntaron recién Las tuyas son tuyas Están ahí, las tuyas están ahí, enano Ahí Eh, Dani me dio a preguntar dónde iba Fui, porque vino mi tía Vino mi tía de visita De lejos ¿Y el enano salió acá, Che? ¿Eh? ¿Y el enano salió acá? ¿El enano? No ¿Dónde está, Luke? Está bien, está en el bote Está viniendo para acá Vamos a esperarlo Ahí salieron, ahí salieron Cerrado Wow Vamos a esperarle un toque al enano, dale Sí, sí Órale Hasta que venga Y nos vamos para las montañas Sí, tú sabes ¿Cómo lo mismo? Sí, tú sabes Por eso te esperamos a vos Y cuando llegue vamos para las montañas Listo, ahí tiene más abejitas Gracias, Luis Nada, me burro Muchas gracias Yo creo que siempre me voy a tener mucho de todo Sí, de una ¿Y por qué son las calabazas? Las calabazas sirven para comer Y cuando vos le haces la cara esa Con la tijera Y le ponés una antorcha adentro Mejor dicho Si vos no le ponés una antorcha adentro Te la podés poner como una máscara Y bueno, da poco, hijo De a poquito, ¿vale? De hierro, podés hacerte Porque yo el hierro te lo regalo Los diamantes ni en pedo Permiso, ¿puedo mirar? ¿Qué cosa, Luis? La casa del enano Sí Acá tenés algunas cositas, Luqui Este... Tenés cositas encantadas Pero diamante no te quedó nada, viejo ¡Huevo! Ah, tenés el cofre secreto, ¿no? Acá A ver, ¿qué tenés acá? Pará Pobrecito Sí, acá tenés 10 diamantes, Luqui 10 diamantes ¿Cómo acobacha el enano? Me muero ¿Eh? ¿Cómo acobacha el enano? Me muero Sí, sí, sí Eh... La puta Ahora no puedo salir, boludo Ahora sí ¿Qué pasa? Montura, sí, Montura ¿Vos llamás Montura, Guille? No, voy a agarrar la... Ay... No sé cómo se llama Mejor no, Guille, Montura llevo yo Agarrar las armaduras Armaduras, eso Armaduras llevo ¿Qué preferís, Luqui? ¿Qué prenda preferís de diamante? ¿Qué prenda preferís de diamante? Bajale el volumen, hijo, porfa Bajale ¿Qué prenda preferís de diamante, hijo? ¿Qué prenda preferís de diamante, hijo? Que te regalen Ah, muchos colores Meno, rojo y... Un cojo Otro cojo Otro cojo Mira los arbolitos Todos plantados en fila Acá ¿Dónde es hipote? Acá abajo Con la 1 Pechera, Luqui Bueno, 3, 6 y 2 Te acabo de regalar 8 diamantes Con esta pecherita, papi, eh Tenerlo en cuenta ¿Quién es pro? Le puso el enano, me muero El enano le puso el pro, ¿viste? Sí Un crack Dani, no sé si estás ahí Pero bueno, había ido a salvar a mi tía, te decía Que vino... Me trajo un regalo Un regalo épico Un chocolate, boludo, que mide como 2 metros Oh, qué bueno Papá, el cocao se puede ir con igual El cocao con las semillas de cocao Hacen a la gente de chocolate, hija ¡Qué grande, Dani! Mirá, Dani, mirá Mirá por el motivo que me fui Observá este chocolate, amigo, eh Mirá lo que es esto Es un ladrillo, boludo No es un chocolate Impresionante ¿Cómo no voy a ir a saludar? Ah, reinteresado el tipo No ha spawneado ninguna colmena, ¿no? Porque estos árboles, viste que si los plantás Te podés spawnear colmena Pero hacer a vos, niño Sí, ya sé Pero me tiré el lance Daniel Martínez Si me invitas, te sigo Y te invito Si querés seguirme, estás invitado, Daniel Dice Dani que no le gusta el chocolate ¡Qué bárbaro! Cuidado, amigo ¿Qué hay ahí? No, no, no ¡Epa, epa! ¿Qué va haciendo el señor ahí? No, no, no ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! No, nada, nada A mí sí A mí sí me gusta el chocolate, Dani Me gusta mucho Me gusta el chocolate y la menta La mezcla de chocolate y menta me vuelve un buen ¡Qué grande, Daniel! Gracias por ese follow, loco Bienvenido a la familia Noob Me llamo Dani Martínez Dale, Dani Martínez Entonces te digo Dani Martínez Y gracias por el like también, eh Muchas gracias por el like No, no, ese es otro Ahora tenemos dos, Dani Tenemos Dani Martínez Y Dani Dani Qué divertido pescar en un cuadradito ¿Qué estás pescando, boludo? No, no pesques ahí, Luis Ahí no, eh ¿Por qué no? Me parece que se puede joder, no sé No, si no toqué nada ¿Vos decís que no? ¿Y vos por dónde decís que tira? ¿Por arriba del coso? Por adelante Por acá se tira Le tenés que apuntar a la parte de arriba del cartel A la madera y tirás ahí Y pesca solo Fíjate Me pone a abrir No, no, no Al cartel tenés que apuntarle Saca solo, no hace falta sacar Ahí está, ¿ves? Y todo lo que pescás va el cofre de abajo Se lleva ¿Puedo mirar? ¿Puedo churmear? ¿Sí? Si querés hacerla te ayudo después ¿Qué es? ¿El cofre? Vamos a pescar a la lagunita Yo quiero hacerme una laguna como la tuya, boludo No sé, hijo Si el otro cofre es de él Agregame, me llamo Dani Martínez Hola, Dani Martínez Pará, si me invitás a jugar, la puta madre Escuchame, Dani, perdoname Si querés sacame el follow No me enojo Jugamos con seguidores Los martes y los jueves Los martes y los jueves Antes jugábamos todos los días con cualquiera que quería Pero una vez, una de esas personas que invité Me bañó la casa con lava Me hizo perder todos los recursos Toda la casa Mató mis perros, mis gatos Perdí absolutamente todo Desde ese día Empecé a pagar un real aparte Que lo uso para jugar con seguidores Nosotros jugamos martes y jueves Si vos querés no hay problema Yo te agrego Y los martes y los jueves Jugamos juntos ¿Ok? Te pido mil disculpas Tendría que haberte aclarado eso Así que si me retirás el follow Yo no tengo ningún problema Pero lo hago porque perdí todo Tenía de todo Tenía hierro, diamantes La casa completa, todo me destruyó Absolutamente todo ¿Llegaste, Luqui? Ahí viene, Luqui, vamos Está cerquita Te pido disculpas, Dani Bueno, Daniel Martínez No, Dani, Dani, no Dani, Dani, Dani Vamos a ir a la montaña, abeja Bueno Te estamos esperando, hijo Te estamos esperando No, no hay vagoneta Pero capaz que hay hierro Para que craftees una vagoneta Dale, nano Daniel, Daniel Ja, 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 ja Sí, sí Igual, Dani Martínez Yo te agrego Y los martes y los jueves Le damos con todo, ¿eh? No hay ningún problema ¿No sabías esa, Dani? Lo que me pasó Sí, sí, lo conté 300 veces ¿Cómo se llama el gatito? ¿Qué sé, hijo? ¿Cómo se llama el gatito? ¿Cómo se llama el gatito? 300 veces lo conté Fue un bajón Sí, dejábamos entrar a cualquiera Era todo felicidad y alegría Y de golpe, de la noche a la mañana La caca humana esta Me destruyó absolutamente todo Un bajón, viejo No, mira qué bueno está esto Sí, el innombrable ¿Te falta mucho, hijo? Estamos esperando, viejo Para irnos de una vez, ¿eh? Se hizo larguísima la espera ¿Sacaste un aldeano? ¿Y cerraste después? Bueno, no toques nada, hijo Vení para casa, porfa Que quiero ir a la aventura ¿Qué van a hacer? ¿Qué te trajo tu tía? Lo que te mostré El chocolate ese gigante Que te mostré, ¿eh? A ver, te lo muestro de vuelta ¿Qué vamos a hacer? Estoy esperando que venga mi hijo Que está tardando 48.000 años En llegar Este chocolate me trajo Gigante Estoy esperando que venga mi hijo Con nosotros Para que nos vayamos a las montañas A investigar Y ver si En el bioma de montaña Abajo Encontramos las ruinas antiguas Donde faunea el guardia Sí, hablá con vos, Dani Hablá con vos Ahí viene Lucky, Luis Vení Sí, hablá con vos, Dani Hablá con vos Obvio ¿Llegaste, hijo? No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está acá la armadura No, 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 no No toques nada Porfa No toques No toques Propiedad privada Tomá Sí No, no, no Me la puse ¿Dónde estás? Podés subir, dale Ninja Que me quiero ir A la aventura Esta mágica Ahí te tiré Eso Y 64 de hierro Tomá Te dije que te corras Ahí tenés No me gusta el chocolate Sí, recién me dijiste Que no te gustaba Y te dije Bueno, a mí sí me gusta Y me gusta Si está mezclado con menta Más todavía Bueno, Lucky ¿Vamos yendo, viejo? Me duermo, eh ¿Me escuchan? Sí Con menta más todavía Mi helado favorito Es menta con chocolate ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Luis Te preguntaba ¿Qué es un blog El chocolate? No El chocolate es Lind Marca Lind Es chocolate Porque se fue ¿Sabés a dónde se fue de viaje? A Rumania, boludo Oh, qué buena Sí Le trajo una Una remera de Drácula A Lucky Sí, era que te preguntabas Un rato Pero no me escuchaste Estabas hablando con los dos No, porque había bajado el volumen Sin querer, boludo Perdón A ver Dani dice Hola, Lano Oye Hoy si haces stream En la noche No estaré Voy para una fiesta Vamos Hoy si hay fiesta, ¿no? A full A ver, saludense Quiero verlo saludándose Por favor Saludense Mirá esto Esto es épico, boludo Saluda a Lucky Ahí está Épico Bueno Por acá Por acá Síganme Comienza la aventura Es lejos, viejo Es muy lejos Vamos a cruzar por la de Chana Ok, Lucky Ay, boludo Que bajen las gotas Me puse unas gotas Para respirar mejor Dani Se me tapa la nariz Y empiezo a hablar pagadas Karim Karim Está bien Dani Si no estás No te hagas problema Hermano Y sí Seguramente Si está Dan Otro Daniel Mirá No Casi caigo por el mouse Este de mierda Casi caigo, ¿eh? Está que te parió Ahora sí Si está Dan Le vamos a dar a Fortnite Seguro Ja, ja, ja Te cagé la risa Oye, hace días Te quería preguntar Preguntá lo que quieras Lo que quieras Esto está épico Lo que hizo Jonah De dejar las enredaderas, boludo Subís como querés por ahí ¿Qué es lo que tomas? ¡Ah! Mate Mate Es algo muy de acá Perdón, ¿eh? Yo sí te pariste aquí Te estamos esperando Eso es el mate Ahí adentro echas la yerba mate Que es como un yush Una planta molida Y le echas agua caliente Tengo un termo Que tiene agua caliente Adentro Y es rico Luis seguro que toma mate También es muy de Argentina El mate, ¿eh? Muy de Argentina De Uruguay Los paraguayos toman Pero toman tereré Una pregunta, ¿qué te estás poniendo con la nariz? Chancho Yo también Pero ahora necesito esta Que son más fuertes Dice Oye, tienes tu Whatsapp En la página Y yo Ay Te iba a escribir Pero después dije no Jeje Le voy a preguntar mejor Está el Whatsapp En la página No me acuerdo Escribime ¿Qué problema hay, brother? Escribime Escribime No hay drama No todo el tiempo, ¿eh? Jeje Ahí no Estoy tratando de recordar Por dónde había que ir Esperen un cachito Sí, eso es una marca Que alguien dejó Esperen un cachito Que tengo que hacer algo Archivos de grupo Siempre es bueno Recopilar información ¿Viste? Vamos a las fotos Menos 1700 1600 Muchachos Estamos yendo perfecto Por acá Bueno Pero es lejos, papi, ¿eh? No Bueno ¿Qué hago con dos plumas? ¿Alguien quiere dos plumas? Yo no No, no Escribime, Dani Te agrego No, papá Por favor ¿No viste la consigna Del stream, Dani? ¿Qué banda es la que más te gusta? ¿Tu banda favorita? Mandá ahí la info Así lo Creo que era por acá, Luqui ¿Trajeron bote? No, yo traje madera Dale, crafteate uno Y vos, Luqui, vení conmigo Daniel, Daniel Espera Ok, te espero ¿Crafteo un bote o que hace un... Hacete un bote? Hacete un bote Así porque hay mucho por navegar después de esto Ahora que me acuerdo Para ganar tiempo Yo soy más de música electrónica, pa Y en inglés Yo también No sé si tanto electrónico, pero En inglés Sobre todo Y me gusta mucho el SimWave Nada que ver con electrónica Pero tiene su... Su vueltita Agárralo, Luqui Tenés tu propio bote Bien, la música electrónica me gusta Me gusta ¿Conocés el SimWave, Dani? ¿Qué haces, Lano? Dale, Lano Por favor Qué payaso Qué payaso A mí también Más en inglés Mirá Luis, ¿cuál es tu banda favorita? Si tuvieras que elegir una Mirá, vení Te voy a preguntar así en la cara ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Y de qué? ¿Guerra pesado o de qué? Tenés que elegir una Y decís Esta banda me huele a la cabeza Por ahí no es tu banda favorita Pero esta me huele a la cabeza Y yo soy de los viejitos Guns and Roses Guns and Roses Épico Bueno, es mí Épico A mí los Guns me encantan Sí, sí, sí ¿Vos, Luqui y Gevisaurios? Luqui y Gevisaurios Tomá Yo no mando a Pud La mejor banda para ellos Sí, yo hoy por hoy Eligiría a Tull Lejos Alta banda ¿Cómo? ¿Dejamos los botes a cámaras cuando volvemos? No, no Hay que seguir con los botes No los dejen Me equivoqué Con Pico Nadie lo critica Hijo, nadie Nadie A algunas personas les gusta una cosa Otras, otras Para Dani Y la salsa El merengue El telwin La punta que es tradicional En Honduras Y sobre todo El reggaetón antiguo Jaja Pal perreo Sí Está bien Buena onda Música divertida Decide que hay una banda que me gustaba La llamaba DLG Y la tiene que conocer Che, boludo Se escucha mal, Luis Nunca se escuchó tan mal, eh Dice que hay una banda que me gusta Que se llama DLG Y él la tiene que conocer ¿DLC? Sí Sí, me suena ¿Conocés la banda DLG, Dani? Me suena, boludo DMC D-M-C No, DLG D-L-C Ah, no No, eso no lo conozco DLG D-L-G D-L-G Pal perreo Mirá, yo te digo la verdad A mí el reggaetón muy simpático No me cae Pero No tengo nada en contra del reggaetón Menos aún el trap Que es algo que Te diría que me dan unas ganitas De vomitar bárbaras Pero no tengo nada en contra De esa música tampoco Cada uno con la música que le gusta Y se divierte y la pasa bien Uy, lo invierte Banda puede ser Los Enanitos Verdes Zoe Y BMS ¿Venís atrás, Luis? Sí, sí Acá estoy A los Enanitos Verdes los conozco Porque son Creo que son de acá, ¿no? Son argentinos Sí A Zoe y a BMS No los conozco Ahora Lo que tengo que descubrir Es el Telwing y la punta Al parecer es tradicional de Honduras Y no lo conocía Siempre se aprende algo nuevo Grupo Minecraft Voy a chequear de vuelta Muchachos Hay que esquivar esto Menos 1700 1600 Estamos lejos Pero bueno Vale la pena Vale la pena Y bueno ¿Quién te dice que por ahí Encontramos algo copado? Ojalá Ojalá que no muera Porque otra vez llegué a 30 De experiencia Y no quiero perderlo Yo estoy en 36 Así que Yo voy a tratar de ir Compañal ¿En serio 36? Sí Porque estoy Juntando niveles Para arreglar el pico Ese que te conté Ah, tenés razón Pide una fortuna, ¿eh? A ver, acá me equivoqué El Telwing no es de Honduras Solo la punta, ¿ok? El Telwing es como los Stripper Algo así, ¿pa? ¿Me entiendes? Ah, pero le luce más A las minitas Sí, sí, sí Ya entiendo Sí, sí Te entendí, brother Ok, entonces voy a averiguar De la punta, ¿vale? Aunque suena feo Eso, ¿no, Luis? Eso es mío Dale ¿Cómo, cómo, Guille? La punta No Es una canción Es algo muy Es música particular de Honduras Imaginate que viene alguien Y te dice ¿Conoces la punta? No Quiero conocerla, le decís vos Y guarda, ¿eh? Tomá Es jodido eso Mirá si te dice Agachate Que la conocés Yo ya no estoy Para terrenos Es cabroso Yo tampoco A no ser que haya Dólares No tengo problema No, no sé No sé Yo lo pienso igual, ¿eh? No, yo no Yo no Mirá, si no voy más a laburar Y hago lo que sea, viejo Ya estoy cansado, hermano En eso te entiendo Bueno Al final Al final Nunca Nunca probamos Si estaba el guardián En el templo Boludo Se caga el arco No Acá sí lo probamos Mirá, ahora lo vamos a probar Estamos cerca Y te voy a mostrar Que no nos da El La comenzón minera Mirá Acá está el templo Vamos a activar los mobs Por única vez Se acaba el happy hour Vamos a poner normal Y veremos qué sucede Como son mineras De llama, ¿no? Sí, sí Te da esa gilada Pero Vos te acercás al templo Ya tendríamos que estar Contaminados con eso ¿Ves que están los amiguitos? Por ahí se ven De hecho nos pueden hacer daño Desde ahí abajo Pero el guardián acá No está, viejo No Y eso no me gusta nada, boludo Mirá si secamos el templo al pedo Abajo hay arena Y dos peces Sí, mirá Acá están los amiguitos Mirá Sí, sí Está lleno Eso sí Pero Están tirándole de abajo Los vigilantes Te dan Te dan, ¿eh? Te dan de lejos ¿Viste? Sí Bueno, para que lo saco, ¿eh? Para que lo saco Por un ratito lo saco Pacífico de vuelta Bien, seguimos Dice Dani Ese método También lo usamos Para las minitas No Horario de protección al menor Anda a encontrar Las pinches montañas No, ya estamos grandes Dani pa' eso Sí, muy Bueno, las montañas Tenemos que llegar A 2316, chicos Falta un cachito ¿Y la primer La primer Coordenada ¿Cuánto tiene que ser? Menos 2400 Igual, van avanzando las dos Así Estamos cerquita Ya, cuéntame ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se enfoca? Bueno Hace bien eso ¿Qué? ¿Luki también? ¿What the fuck, brodercito? Ahí Nada Yo no Ja, ja, ja Eh Después quiero que le saques una foto del nano con la camiseta y que me mande la foto con la camiseta De una Esa de Drácula Sí, de una No, no es nada Dice Transilvania y bueno No tiene imagen Pero tiene las letras, me encantaba Ah, bueno ¿Qué? 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 ¿Qué vino volando? Sí No sé Acá arriba tiene que ser, muchachos Para acá arriba Sí, yo voy a estacionar por acá, chicos Acuérdense Vamos a dejar Vamos a dejar unas antorchas puestas o algo de eso Dale No trajiste hacha, enano Yo traje una que está muy malograda, eh Así que Busquemos hierro, busquemos carbón Llevemos madera abajo y crafteemos Yo tengo ¿Eh? ¿Qué necesitas? ¿Madera de qué? Yo tengo madera Ay, quiero estos árboles, boludo A ver si me da el brote Luki quiere madera, por las dudas Ah, bueno Quiero brote de estos árboles, boludo Me encantan Saque, saque No importa que tarden Hay que plantarlos de A4, estos Para que crezcan rápido Ya tengo dos Pero es el brote de jungla ¿Eh? ¿El brote de jungla? Claro, como el de jungla Claro, como el de jungla ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eh, lastima que está tan alto el pinche árbol culero, wey ¿Qué pasa con el Yona? ¿Cómo se estrena el Yona, viejo? Nos abandona, eh ¿Qué pinche pendejo culero, wey? Dime, Dani Decime, Dani ¿Qué? Te escucho, viejo, eh No Che, van que el mea a ver si me da los cuatro brotes Y seguimos, chicos Un babillo Cinco ¿Dónde estás? Acá Qué crack Qué crack, viejo ¿Listo? Bueno Vamos a la montaña Acá hay carabón, porá Dale, te espero ¿Tú eras loquillo en antes? Wow ¿Y esa pregunta? ¿Qué sería loquillo? Depende ¿Loco para qué? Tuve mis etapas de locura Ahora, eh ¿No? ¿Qué sería loquillo? ¿Qué sería loquillo? Le pregunto Por ahí, ¿a qué le llaman loquillo en Honduras? Sí, loco Pero loco Tiene muchas definiciones, viejo Puede ser loco Que, no sé Relajero No Nunca fui Nunca Nunca tuve Ese estilo, viejo Es más Nunca fui de salir a bailar Ni salir de noche Llévate el No importa, eh Llévalo tranquilo Nunca fui de boliche Ni de salir a la noche Para nada Todo lo contrario a eso Ya vamos, ya vamos A la montaña que está allá arriba No, no A ver Salgo con Gustavo Con Gustavo vamos a ver los partidos de la primera De básquet A eso vamos Cuando la primera juega visitante Nos vamos a ver los partidos Por acá, Luis Hay una montaña Hay un bioma de montaña Y hay que ver si hay alguna manera de entrarle Que haya cueva o algo En serio Yo era igual Yo igual Sí, sí De hecho Nunca salía Nunca Jamás Me quedaba en casa Mirando películas Ese era mi perfil Así que imaginate Odiaba los boliches La noche Nunca me gustó Me parece que la montaña era una caca Muchachos, eh Y el otro pibe Che, Luis ¿Vos eras jodón? ¿Te gusta la joda, viejo? No, no Hasta los No Salí un par de veces a los boliches Pero yo era partidario Así como vos No No me gustaba mucho Sí, ves El Luis era tránsito Como yo laburaba Como empecé a laburar De muy pendejo Tenía tres años Cuando empecé a laburar Para un poco, hijo Por favor Me muero Yo también Me estoy congelando Yo también No sé para qué mierda Vinimos acá No piquen la nieve, eh Por favor Bueno A ver Vamos a planear Vamos a planear cómo salí Sí, derecho Porque ahí arriba No sabía Esto es de la actualización, eh Eeeh Aleto Kronos Fénix Gracias por este like Muchas gracias Traje, hijo Gracias por este like, brother ¿Qué estás atrás, mío, hijo? ¿Para qué querés el balde? Ahí voy No vas a tirar agua acá Me imagino, ¿no? No, vacío no Tiene agua el balde Ok Ok A ver Es una montaña nevada Eh Para, primero le voy a contestar a Dani Ahí escuchaste, Dani Lo que dijo Luis No No es del tipo Jodón Es más parecido a nosotros Es una montaña nevada, chicos Y Dicen que abajo de la montaña Está la La fortaleza Las ruinas antiguas Yo quería verle encontrar Una entrada a una cueva Tipo esto Y ver que había ¿Qué les parece? Dale Mirá Mirá, Luis Vamos Vamos Está alto Está inundada, boludo Está inundada y es una mierda Pero cuidado, eh A ver No Pura caca Es como la caca con agua Es como la caca con agua Puta, qué bueno Sí Es la mejor vida Después conocí unos pibes que andaban en la música Y me contagié de eso Toqué guitarra Toqué batería Toqué bajo Era una mierda la montaña, chicos ¿Me van a disculpar? Sí, no, no, tranquilo Tranquilo, brodercito ¿Qué pasa, brodercito? Oye ¿Qué, Dani? Decime Sí, no importa, no importa Avancemos un poco más Decime, Dani Decime, decime ¿Solo un hijo tener? Sí Solo un hijo Sí Hijo único, Luqui Serían hermanos Solo Luqui ¿Alguien te tengo que volver a echar? Sí, porfa que no No, 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 vos Por acá Allá hay más nieve, chicos, eh Veo Veo a Betos Que son los árboles del bioma de montaña A ver si tenemos suerte, por favor Luis Pregunta a Dani cuántos hijos tenés Le digo o no Pará, hijo No, no, sí Yo tengo dos Ahí está Karim y Benjamín Benjamín de nueve Karim y Karim de seis Dos hijos Karim y Benjamín ¿Qué tal? ¿Por qué pasan seis hijos? El otro se llama Luis Dani Así que el Dani se va de joda esta noche, eh Mirá Bien, Dani Aprovechá Porque cuando sea más grande Sí Olvidate Aprovechá Porque cuando sea como yo Te vas a quedar dormido, boludo Ya van cinco veces Que intento mirar la cuarta de Stranger Things Y me quedo dormido en el primer capítulo, boludo Bueno, ya me la miré toda esa Y ahora estoy mirando Bueno Voy por la sexta temporada de Viking Boss Pareció una serie muy buena Dice felicidades por tus hijos Mi hijo se llama Lucas Dani Sí, acá hay montaña, boludo Vamos Y esto es un campo de flores Tiene que haber colmenas La primera colmena que aparezca es mía Acá te dice re Acá hay montaña, loco Valió la pena Sí, la segunda mía, Pri Cante, Pri Campo de flores, Campo de flores ¿Dónde está mi toque de seda? Para mí viene el toque de seda ¿Aca para la colmena? Sí, sí ¿Dónde está mi toque de seda? Es mía ¿Dónde está la colmena? ¿Me la chorearon? No sé Tiene que haber, tiene que haber ¿El toque de seda? ¿No voy a ver porque está acá? Sí ¿Vos vas a decir que tiene la vellice? ¿Muchas flores, no? No, 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 vamos al cómodo, Luis Muchas flores, tiene que haber, ¿no? Colmena Tiene que haber, al menos una Nunca había visto un compositor lleno de flores Esto Adoptame y tienes dos hijos Estás arrapado, Dani No sé No me da el bolsillo, hermano No, no hay colmena, viejo Me parece que no hay colmena Bueno, no pasa nada, Luquicato tranquilo No, no hay colmena Bueno, ¿qué hacemos? ¿Investigamos la montaña a ver si hay cueva o algo? Sí, chicos, se nos fueron por acá Vení, vení, vení Te espero, te espero Ahí está ¡Ah! ¡Zo! 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 ¡Ay no, no me caí! ¿Te acordás? ¡Ah, no, no! ¡Fo! ¡Fo! ¡Sarpado, nano! ¡Ah! ¡Pistar más! ¡Uh! ¡Me caí! Eh... No sé, no... Mmm... A ver, quiero buscarle la vuelta Porque acá no hay mucho destino Un destino incierto, ahí, chicos ¡Pistar más! ¡Pistar más! ¿Cueva? ¡Opa! Me parece, eso me gusta, eso me gusta, ¿eh? ¿Cómo lo ven? ¡Pistar más! ¿Qué cosa? No sé ni dónde estás No estás con Luqui Para, Lucas, Lucas, hijo A ver, no empieces como siempre Ah, sí, estoy acá Ya se tiró de cabeza, o sea, bajó 79 bloques de un salto, boludo ¡Ah, sí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿No hay nada? Ok, no hay nada, no hay nada ¿Pasando? Sí, Luqui Porque te pasa, después te pasa lo que te pasa Y acordate que vas a... ¿Sabés dónde vas a salir si morís acá? Donde está el templo que estamos secando Y no te voy a ir a buscar O sea, por eso, más que nada Tené cuidado y jugá con precaución El otro pibe también tiene hijos, ¿no? ¿Por qué? Y Luis tiene dos, que te dije recién Yola no tiene hijos Yola no tiene hijos No sé qué opinan Tiempo perdido, seguimos mirando No, 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 para acá, para la derecha Eso, para allá, de frente Ahí está Por acá tiene que haber caballo Un burrito Un burrito Dale 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 Si, no, Yola no tiene hijos Esperen, esperen Dale, dale, dale Miró, miró un cachito alrededor No, no me voy muy lejos Y vos, Dani, ¿qué onda? Acá, acá ¿Qué viste? Para que Luis está haciendo las camas No te tires todavía Así grabamos No te tires, Lucas Dale Esperá Corra Vamos Corra 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 Si me haces son los chicos No, no, vamos a las camas Sí grabar Un segundo Ahí está Ahí otro Vamos a las camas Grabamos No, no, no te pongo Qué bonito Y medio Pinta, bueno, pinta, bueno ¿Dónde está Luis? Lo perdí, ahí Está en las camas ¿Dónde está Luis? Te mato, va Para acá Te doy una para vos Y una para allá Abre tu sacas Otra Eso sí Si tenés hijos Si estás soltero Si andás ¿Qué es? ¿Qué ni enano? Bueno, llamalo ¿Qué onda? Luqui Ahí te da Luis una cama Así, tocamos las camas Y graba, dale De hecho, no sé Si no dejarla acá Sí, dejarla acá Hay que dejarla Porque si la rompes Después no aparece ¿Qué onda? ¿Te ves hijo a Dani? ¿Qué onda? Bueno Bueno ¿Te vas? ¿Qué onda? Bajamos Si querés Desfloramos Y de última Si no hay nada Subimos Y nos llevamos a las camas Dale Vamos a ver qué onda Mirá que linda Mirá que linda que estás flor Soltero Viviendo la vida Bien ahí Disfrutalo Disfrutalo Margarito ojo de buen Que bueno está Ya va a haber tiempo No, no No, no Cuidado cuando bajan Está feuchita la caída Ojo me pueden morir ahí Apunten bien el agua Porque está ahí roca Hay roca Bien Bueno Cuidado Cuidado Hijo Despacio Porfa Pará 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 Vamos a iluminar un poco Dale Solterito Viviendo la vida Bien Está bien Cada uno Cada uno Con lo suyo Ya encontró diamante Luis Podés creerlo What the fuck Si ya lo vi El diamante Acá Ahí también Arbónicos Bien Bueno Contamos con Luis Que es muy bueno Orientándose Para encontrar la salida Aún no Quiero grabarme No puedo decir que nunca Porque es mentira Siempre llega el momento Tenés razón Y si la grabación Como te decía el otro día La más importante Hermano Ya te perdí Luki Chicos Traten de no irse Tan tanto De separarnos tanto Es lo que le digo a Lucas Lucas yo ya no sé Donde estaba Es el típico método De él Y así después Termina muriendo Y perdiendo todo No tengo Tanto ¿Por qué no No Matar Un Dos Bueno Pero quedémonos juntos ¿Qué apuro tenés? ¿Qué tenés miedo? Que se lleven las cosas Yo ya no sé Donde estás hijo O sea Las coordenadas son esas Pero hay desniveles En las cuevas Y es difícil Encontrarte ¿Entendés? ¿Dónde estás Luis? No sé para qué Quiero el diario O sea En un momento Es que después Te quedás solo Y empezás Che No me dejen solo Che ¿Dónde están? Ahora creo Quiero graduarme del cole Y meterme a la uni Y llevar la mitad De las clases De las carreras Te felicito Es lo mejor Que podés hacer ¿Por qué no querés el pollo? Porque no quiero La pinta de la tarde Me la puedo llevar Para el ¿Ven nuestros nombres? ¿Querés tinta brillante? ¿Quiere? Eh Después Para que quiero Ahí viene Ahí viene Vamos juntos Los tres ¿Qué? Más con los tres juntos ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para acá? Claro Vamos a seguir el auto A ver Están esas tres antorchas En el piso Acá atrás Las cuatro Con la catarata Que tenemos que subir Bien Bien ¿Qué me aconsejas? Pa ¿Qué te aconsejo? Lo que te dije recién El estudio está primero ¿Dónde estás, Luqui? Yo no puedo dar Ok Ok ¿Para allá? Yo me llevo para atrás Por allá Lo que más Creo que por acá Ahí veo tu nombre Hola Me gustaría estar en el Rian De mañana, bro Eh Ale ¿Qué te iba a decir? Primero Gracias por ese like Y segundo Jugamos con seguidores Los martes y los jueves Pasa que bueno Nunca vino nadie Si ahora De golpe Empieza a venir gente Por ahí agregamos Un día Que puede ser como el domingo Como decís vos Pero jugamos los martes y los jueves Dejame tu Tu game tag Dale Dale Así te agrego al Rian Y los martes y los jueves Le damos con todo ¿Ok? Acordate No te olvides Uy Esto está terrible Wey Acá hay una catarata Para bajar Vamos a bajar con eso Te acordás por dónde ¿No, Elvis? Si Tenemos que ahora Lo ilumino acá Ok Por acá tenemos que subir Dale Mi gamer tag es Alexito Ya me tienes agregado Pero estoy en el Rian Ah Cierto Ale La puta Perdón Brother Y Ok Si Porque no sé si te acordás Lo que pasó con el Fer Que me bañó la casa con lava Me prendió fuego todo Me mató los perros Los gatos Me perdí todos mis diamantes La casa completa Por eso Por eso hubo un cambio Ale No sé si te acordás Que te conté Así que Estoy pagando un Rian Aparte Ese Rian Me es para jugar con seguidores Ya si estás vos Bueno Vamos a hacer un par más Perdón Luis No Está bien Está bien Tranquilo Ten en cuenta que es los martes y los jueves Y después bueno Queda el Rian más abierto O sea Martes y jueves No jugaríamos con nosotros Pero queda el Rian más abierto Para que vos te metas cuando se te cante Y hagas lo que quieras ¿Eh? Menos romperle todo a los demás Y matarle los perros Etcétera ¿No? Eso Así que tenedlo en cuenta Martes y jueves Jugamos juntos Restos de los días Todo tuyo Tiene un límite de 10 jugadores ¿Por dónde vamos? No sé dónde está el nano Al menos 2.400 está el nano 3.900 Ah Se fue más para abajo No sé por dónde llegaste para abajo Y por encima no dejaste No dejaste Sí, claro Por un túnel Muy bien Vale, bro Muchas gracias por la invitación Estaré pendiente Dale Ya te agrego de vuelta Pero te voy a agregar al otro Ok, dale Te pido ¡Ey! Acá, acá Por acá, chicos Por acá es Por acá es ¡Ey! Qué grande rolo Gracias por esas 50, hermano Por acá es, muchachos Les dije Aguarda, acá sí pueden estar Las ruinas antiguas Mirá, Luisito Mirá Dale, vení para acá Te esperamos ¡Gracias, rolo! Gracias, rolo Por esas 50 Vamos, rolo ¿Qué es lo que es tuyo, DJ? Sí, sí Para que venga Que venga Luqui, Luis Por favor, dale Yo te agrego Yo te agrego Vale, quedate tranquilo Gracias por ese like Rolo, querido Hermano del alma Un crack Un capo Vamos con cuidado Tiene la frontera Vamos con cuidado Y marcando la salida Y marcando la salida Yo ya no sé Ni dónde Cipotes estamos Muchachos Gracias, chiquita Esa pida Esa pida Esa pida ¿Ves eso, pudo? ¿Ves esas cosas? Con eso le da la señal ¿Cómo se llama el monstruo, DJ? Worden El Worden El Worden Un monstruo que no lo podemos conocer Esa le da la señal al borde, el borde se levanta de estas piedras y ya se queda. Gracias, Rolo. Muchas gracias, brother. Bueno, al parecer estaría como terminando acá, pero ojo que se puede extender por otro lado, eh. Sigamos bajando. Sí, yo también, muchachos. Esto es tétrico. Acá abajo. Vamos despacio, vamos despacito, eh. Mirá si empieza la música, Luki, la que te dio miedo, ¿te acordás? Esa música está épica, Luis. ¿Te acordás la música de este lugar? Sí, sí, sí. Al enano le dio miedo y se desconectó, boludo. Jajaja, ay, mi hija. Pobrecito. Me hija también, me hija cuando yo empecé a jugar al de la Sofa 2. Sí. Llegaba la parte en la que me tenía que sentar a un chasqueador, por eso, Luis. No, 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 no. Habla el que le tiene miedo al frío de un chasqueador, eh. Bueno, llévatelo, enano. No me ha miedo. Bueno, llévatelos. Luisito, ¿no podés acercar más el micrófono a tu boca? Que te escucho medio chongo. ¿Yo? Sí. Ahora te escucho un poco mejor, antes medio chotongo. A ver, toma, toma. ¿Esos auriculares? No toma vuestras, dame esos, amigo. Porque tengo el cable puesto, dame esos. Es que hay que descender, muchachos. Yo no me acuerdo la altura exacta. Mira, ¿ves? Que sigue, si va más para abajo, sigue. Aguantame un cacho, aguantame un cacho, no se bajan. No, 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 no. Ahí voy, ahí voy. Veo tu nombre igual. No, termina acá, boludo. Para encontrar la ruina de Sasa, lo que es, el laburo que es, ¿no? Voy a dejarte con algo. A ver. ¿Qué me aconseja? ¿Qué me aconseja? Y ahora, y ahora... ¿Qué? Y ahora cómo me escuchás. Perfecto. Como antes te escucho. Buenísimo. ¿Por qué te fuiste, Luqui? Ah, dale, nano. Le tenés miedo a la música esa, vení. Estamos, somos tres. Pará, porque yo no sé dónde están, boludo. Pará, pará. Quedate quieto, Luis. No avances, no avances. Tira atrás tuyo. Dale, Luqui. Y Lucas se fue por la música, Luis. Aguantá, aguantá, aguantá. Quiero poner la música, boludo. Aguantá, aguantá, porque yo la había sacado. Bueno, dale, hijo, dale. Hace lo que quiera. ¿Dónde era? Eh... A ese lado... Que era en video, ¿no? ¿Dónde era? ¿Qué cosa, hermano? La música, sonido. ¿Sonido? Sí, Dani, le da miedo la música a Luqui. Eh... Y se desconectó. Eh... Y antes me habías preguntado, Dani, pasa y se me hace un lío acá. Tengo a Luis que me habla por el Discord y el enano me habla a la vez y entonces se me hace un lío. Eh... Termino no hablando con nadie. Eh... ¿Qué me aconsejás? Se lo aconsejé otra vez. Fundamental terminar los estudios. Fundamental. Lo que estás haciendo de invertir tiempo en los estudios es lo mejor que podés hacer en tu vida. Sí, ahí empezó la música esta, boludo. Me encanta. A mí me encanta. Guarda que ahí la va ahí abajo. Sí que da miedo. Es una música tétrica. Uy, encima un relámpago, boludo. Che, no veo que haya posibilidad de moverse más por acá, ¿no? ¿Qué opinas, Luis? No. ¿Escuchás los relámpagos, boludo? Sí. ¿Cómo se escuchan tanto? Ojalá supiéramos que estamos cerca de esa ciudad. Nos vamos a subir. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos, Luisito? Sí, sí, para, para. Dicieron a Hernando que se conecte. Sí, estamos los tres. No quiere, boludo. Se fue a jugar creativo. Se asustó, venga. Se fue a jugar creativo. Qué lástima. Yo no soy toro. Yo no sé, mire por acá. Daniel, la fiesta de 7 pm. A 2 am. Uh, uh. 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 ¿Qué opinas de esto, Luis? ¿Qué? ¿Qué opinas de esto, Luis? ¿Qué? ¿Qué? Con el alto. Está más lejos. ¿Bajaste? Me tiré. Me tiré, me tiré. Me da mucha curiosidad. Uh. Acá sigue, pero a ver. Salida, salida, por favor. Para allá. Y para allá. Mirá, vení. Sí, chabón. O sea. Qué fiestita, papi, eh. Jodita, jodita. De 7 de la tarde a 2 de la mañana. Está épica, Dani. Horito, horito. Un nuevo vicio. Bah, mismo todo a la vuelta, mirá. ¿Cómo estás? Sí. En serio, somos tan petes. Por acá, boludo, mirá. Acá sigue, acá sigue. No, es curioso, le dicen. Sí, que sí. Ah, termina acá, maldición. Pero, a ver, a ver. Ah, no sé, no, nada. Termina ahí, brother. Es de donde sale el Barden ese, Barden. No sé cómo viene. No, y las malditas ruinas antiguas, pero la ciudad esa donde vive el chabón. Quiero encontrarla y es un desafío, boludo. Lo picas y sale el Warden. Cuidado, papi. ¿Esto no te da experiencia? Sí. ¿Qué, picar la piedra? ¿Esa? Este, el del Warden, te da experiencia si lo picas. Ah, mirá. Yo lo que quiero es subir igual. Returbio, las señoras. Aquí dicen las señoras, agarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto. Zarpado, Dani estás, eh. Hoy estás picante, picante. El Dani. Está picante el Dani. Por acá era el Luisito, ¿no? Sí. Sí. Eh... A ver, no sé, avancemos un poco más. Yo quiero seguir bajando, viejo. Porque la clave está en bajar acá. Mirá, mirá qué hermosura esto. ¡Oh! Uno para cada uno, Luis. ¿Tenés fortuna vos? Sí. Lo que agarre hijo lo comparto con vos después. ¿Dónde está? Ahora que los descubro. A ver cuántos hay. Menos dos mil quinientos sesenta y seis. Menos tres mil. ¿Estás cerca tuyo, boludo? Ahí. Echale una picada, ahí vamos medias. Yo lo descubrí, pero vamos medias, viejo. Pará, a ver, pará. Déjame ver. Fortuna, acá está. ¡Diamantito! Bañado, voy a salir. No, por ahora no. Porque eso no es lenguaje objeno, Dani. Quédate tranquilo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos llevando? ¿Bloques? Sí. Seis. ¡Vamos! 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 ¡Sos un crack! Me diste cinco, boludo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces eran seis, eran ocho. ¡Agárralo! ¡Agárralo, por favor! ¡Que quede ahí un diamante! ¡Ah! Ahí está. Bañado voy a salir. ¿Que hay más para acá irá? ¿Cómo? No, vinimos para acá por los diamantes. Allá teníamos que ir. Mirá. Quiero ver, porque por ahí, donde está esa lava, termina la caída y ya fue. Eh, guarda, porque acá hay más camino por donde estamos. ¿En serio? Vení, vení, vení. A ver, ¿quién puso una antorcha acá, boludo? WTF, blodorcito. Hay una antorcha acá. Ya estuvimos acá, boludo. Claro. ¡Que peteada, Dios mío! Ahí estoy yendo. ¿No? Sí. Puta madre, boludo. Somos muy noob. Somos muy noob. Por eso se llama el rincón del noob, boludo. Si no, sería el rincón del pro. Y sería el capo de las cuevas. ¿Dónde estás? Eh... No tengo la menor idea, hermano. Pero voy a salir y pego toda la vuelta otra vez y te busco. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Porque yo estaba donde picamos el diamante. Ah, ok. Voy para ahí, voy para ahí. Dale. No te voy a bañar, Dani. ¿Cómo te voy a bañar a vos que sos el único que me banca, viejo? Mirá, ni mi familia se quedó viéndome tanto tiempo. ¿Qué? Vamos, Dani, ahí. Eh... Voy a salir afuera, voy a agarrar la gatele y voy a dar con la zapatilla en el orto. Así se calle un ratito. ¿Por dónde decías que voy a ir más camino, brother? Bueno, no sé. Yo sé que me apagaste. Puede ser, ¿por qué no? Puede haber más diamante acá, eh. Ojo, mira para arriba, hermano. Sácatelas, brother. Acá, acá. Pica, pica. Dame fortuna, dame fortuna. Vamos, mira, vamos, mira. Yo quiero ver cuántos son, eh. Quiero ver cuántos son. Vamos, mira, hermano. Vamos, mira. No tiques, no tiques. Ah, uno solo. Qué juego rata de mierda, eh. Dos, dos, dos. Vamos, vamos, dos. Yo te voy a regalar diamantes, Luqui, porque yo te quiero mucho, sos un crack. ¿Cuántos te dio, cuántos te dio, brother? No, está ahí. Agáralo. Órale. Diamanteando acá con el brother. Ah, bueno, jeje, sí, señor. ¿Cuántos te dio? ¿Cuántos me dio? ¿Cuántos me dio? Antes... Cuatro me dio, boludo. Ese pico es mágico, Luis, eh. No tiene fortuna. Tiene Ricardo Ford. Ricardo Ford. Olvidate, boludo. Tiene al Ricky ahí guardado. Que en paz descanse, viejo. Que en paz descanse, crack. ¿Cuál es miña? Sí, yo tenía cuatro y ahora tengo ocho. ¿Cuál es miña? Yo solo estoy viendo. Ya hace rato que no ponemos antorcha para guiarnos, eh. Yo estoy poniendo, güey. Bien, bien. Bueno. Qué raro. Ay, me pusiste la antorcha. Tú, güey, la quería poner yo, güey. Tácatela. ¿Dónde está, Johnny? Estamos mirando a... El amigo del papi. El amigo del papi. No es cierto. Que ellos están jugando. Juntos. Este... ¿Quién es? ¿Venja o Karim? No, los dos. ¿Venjas a fallados? Ludo, pero ahora te escucho de fondo a vos y a ellos de adelante. Digamos. Sí, son los hijos de Luis. Acá Luis, trae tu fortuna, trae tu fortuna, trae tu pico Ricardo Ford. ¡El pico Ricky Ford! ¡Vámonos! 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 Como dice la canción. ¿Hay más? No, son dos. Tampoco hay que ser tan... tan ambicioso, amigo. No, mirá. No, mirá. Tenía 4, tengo 10. Me dio 6. Orale. Where the fuck? Acá. El acento argentino es... Good. Sí, a mí me encanta. Me gustaría escucharte hablar, Dani. El acento argentino está bueno, el acento mexicano está bien chuli, wey. Ese acento me encanta, wey. Me gusta también en España, ¿no? En España hablan copado. ¡Qué cojones! ¡Acá sigue Luisito! ¡Vámonos! Hablo normal. No hay... No hay un acento particular hondureño. ¿Qué, Luqui? Sí, sí. Sigue el bioma. Quiero encontrar esa pinche ciudad y si no, no sé. Ya veremos qué pasa. ¿Ya llevamos? ¿Cuánto llevamos de directo? Voy a hacer 30 minutos más y me voy a cocinar. ¡Wow! Mirá acá abajo que hay. Pará, hijo, un poco. Pará, pará. Acá hay para seguir explorando acá abajo. Sí, por eso te decía. Sí, Luqui, sí. Vamos a terminar ese, dale. Quedate tranquilo. Confía en mí. Pará, ¿abajo dónde estás vos o dónde estoy yo? Acá sigue, boludo, eh. No, no, no. Vamos para allá, vamos para allá. Dale, dale, dale. A ver, encuentro el diamante acá. No sé, yo creo que no. Ah, ¿no? Pensé que sí, brother. Que en Honduras tenían un acento particular. Cada país tiene su acento particular, de hecho. No. No. Uh, esto es interminable. No, es lo más grosso que he visto, eh. Ahora, ¿vos viste lo que nos pasó arriba? Eso es parte de la actualización, eh. Que te hundís en la nieve y morís congelado. Dale, Dani. Antes no pasaba. Uy, mirá esto, hermano. Pongo agua, Albin. Pongo agua. ¿Eh? Pongo agua. Sí, guaja. Guarda agua, ya, si no me hago agua yo. No, el pedo pone el agua, mirá. Eh, menos 34. Hola. Cuidado acá, esto es muy traicionero, eh. Esto es muy traicionero. Guarda que hay agua, ah. ¿Eh? No, no. No, no. ¿Qué es eso? No, boludo, montás por la mina del paso. Amatista. Amatista. Sí, papi. Uy, me la llevo. Uy, me la llevo. Uy, me la llevo. No, abuela. Uy, almacen las de la Pope. Se mata el mono. Minas como podrás escuchar. Hace musiquita. Y esas peorcitas. Ah, esto ilumina y lo saqué, soy un, malnacido. Un mal nacido. Yo también me voy a llevar un poco. No sé para qué, pero me llevo. Una calcita. ¿Para qué sirve la calcita? La calcita no sé. A Luqui le encanta. Es fan de la calcita. ¿O no, Luqui? La calcita es para una nena chiquita. ¡Puac! ¿Qué? Es que no son las plantas, no. Con todo, ¿eh? La calcita es para que sirve. Sí. Con un hijo a un hijo. Esta lava se ve peligrosa, ¿eh? Sí, para caer. Nadie va a caer aquí, amigo. Son muy ricos, por eso. ¿Te imaginaste, nano? Bueno. Otra vez a Maga van a aparecer esto y no pasa nada. No hay mucho acá, viejo. Qué pena. ¿Subiste de vuelta vos? ¿Eh? ¿Subiste de vuelta vos? Un poquito, subí. Nada. Estoy cerquita. Un poquito para llevar. Ah, volvió Dani. Bienvenido de vuelta, hermano. Papá, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde subiste? ¿Por dónde bajamos? Eh, sí. Me di media vuelta, puse un par de bloques y subí. No, por acá tampoco es, Luis. Lamento informarte. Qué lindo ponerle los mobs acá, ¿no? Mamita, se la regalo. ¿Cuánto falta para que acabe el stream? Faltan exactamente 30 minutos. ¿Te ayudas a salir, Luis? No sé, para acá me estoy ubicando para ver si lo pedí. Mirame, mirame. Acá, por acá. ¿Qué pasó? Faltan 30 minutos, Yacyl. ¿Por qué, hermano? Decime, ¿qué querés? Pedime lo que quieras. No, tampoco la apagada. Ahora me dicen un sándwich de milanes. Ahí se me complica, bro. Vamos por acá, Luis. Lamentablemente, a ver, pintaba lindo, pero bueno. Tiene un fin. El stream termina en media hora. ¿Te da, Luis, para meterte 10 minutos en el de vampiros y terminarlo, que me quedé recaliente? ¿10 minutos? ¿Son 10 minutos, sí? Dale, sí, 10 minutitos. Ganarle al bicharraco ese, aunque sea. Salimos de acá un rato. Le metemos a ese un toquecito y ya... Dale, cerramos el negocio. ¡Eh! Trae el pico de Ricardo Ford. Traelo, traelo, traelo. Con cuidado, despacito, despacito, que es un peligro. Traelo, pico de Ricky Ford. Pico de Ricky Ford acá. Pará, pará, ¿eh? Lo quiero despejar, a ver. Tenemos dos... ¡Tres! ¡Epic! ¡Epic! Epic Store, Epic Game. ¡Madafaka! ¡Funky Spack, madrefaka! ¡Qué lukí! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Ahí está, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Pará. ¡Eh! ¡Mmm! De la emoción. ¡Cuatro ahí! ¡Cuatro ahí! ¡Cuatro ahí! ¡Cuatro ahí! ¡Tire el mate de la emoción, boludo! A ver, vamos a solucionar esta cagada que me acabo de mandar, chicos. Y pasó en directo. Después, a ver si hago un clip. Y te pido un iPhone 13. ¡Noooo! No olvidate. ¿Sabes lo que cuesta un iPhone 13 en Argentina, Dani? Tengo que vender la mitad de mi cuerpo. Mi torso tengo que vender. ¡Ahí voy, Luis, eh! Ah, por cierto, volví a ser fan destacado. Vamos, Yacyl. Nunca dejaste de serlo para mí, ¿eh? Para el FECU puede ser, pero para mí no. Mira, Dani, que me mando un iPhone para mí también. Jejeje. ¿Los picaste ya, Luis? No, estoy esperando a vos. Pará, boludo. Que mejor repicalos y vamos a medias. Quiero... ¡Hay cinco! Bueno, mejor. Bueno, lo explico. Dale. ¿Por qué, boludo? Tiré todo el mate. Es un desastre esto. No saben lo que es. No tenía siete. Tengo 14. No sé. Me cago en todo, diría Ángel. ¿Todo lo puedo buscar? ¿Cómo está Paco, Roderito? Que alguien haga un clip de este desastre, pero bueno, no sé. ¿Cuántos? Así que habría siete. ¿Cuántos? Había siete. Bueno. Había siete, era un 14. ¿Cuántos es mi parte? ¿Cuántos es mi parte? Qué hijo de puta. Perdón, ¿eh? Mil disculpas. Mil disculpas, motherfucker. Dije muchas palabras. Me van a dar de página. Me van a dar de baja la página. Dale, dale, no problema. Me gusta Yacy como fan destacado. Igual Yacy. No sé si mirás desde el principio los streams, los directos. Pero yo te agradezco a vos y bueno, a Johnny, obviamente. Cada vez que empiezo un directo y cada vez que lo termino. ¿Vamos, Luis? No va, vení. Ah, subí, boludo, vení. Tiralo acá arriba por las dudas. ¿Viste esos momentos de nube en que uno tira los diamantes a la lava? Bueno, no quiero que pase. Y bueno, 11 diamantes. No estuvo nada mal este raíz por la cueva. Gracias, Luis. Sos un crack. ¿Qué hacemos, viejo? ¿Tocamos la cama y nos vamos a jugar al vampiro? Porque vos tenés que ir a cocinar como yo, ¿no? Pero la cama ya la tocamos arriba o quiere decir que no... Yo podría grabar y salir y ya quedamos acá cuando arrancamos. Ok, entonces grabamos y salgamos. Eso mismo. Eh, pará. Por Danny y por Yacyr, no sé qué onda. Pero le vamos a dedicar unos 20 minutitos a un mundo de vampiros que estábamos jugando juntos. Así lo terminamos. No se vayan. Eso mismo, quédense. Sí, sí. Una pausita. Bueno, a ver, Luisito. Esto era acá, ¿no? Si no me equivoco. ¿O lo creaste vos, Luqui? Yo. Acá era. Solo tengo, me parece, ¿eh? Party, party, dice. Party, sí. Pará que ahora te invito por las dudas. A ver. Puede salir cualquier cosa de esto, ¿eh? Puede salir cualquier cosa. No, no, no. Party, pues un party falso. Pero igual no era este. Mirá. Uy, boludo, empezó todo de vuelta. ¿Me llaman, dice tu amigo? Porque lo terminaste vos. No, 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 no. Estás jugando. No, 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 me voy a unir a vos, hijo. Me voy a unir a vos. Perdón por este fail, chicos, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí. Ah, sí, me figura que hay dos ahí. Me figura que hay dos. Yo entré, ¿eh? Yo entré y estoy ciego acá. Sí, yo también entré y estoy ciego. Esto. Se ha establecido scoreboard para current score, bla, 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 bla. Transportate a un 133,50 pesos. No, a cualquiera, boludo, al pedo nos metimos acá, Luqui. Hombre, para beija. El otro día tardó 4,000 años, boludo. No sé ni para qué nos metimos acá. Me están matando, boludo. Uy, yo qué sé, vos no veo nada. Aprender que no hay que estar en los hilos. No, ahí te rompen y sale. ¿Qué querés que apreste? ¿La T? Boludo, esto es Matrix esto, ¿eh? Es pinche Matrix. No me dejas salir ahora. No, no quiero jugar a esto. Luqui, te veo la verdad. No, no. Voy a volver al real, mijo. A ver, está roto este mundo. Está roto, lo estás viendo. Y aparte ya lo terminaste vos. Ya fue, Nalo. No, no está la barra, hijo. No tiene... Como te dije ayer, no tiene sentido esto. A ver. ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Cómo, Luis? ¿Salgo? Como quieras. No sé, estoy tratando de darle el gusto a mi hijo, pero no entiende que no funciona esto, brother. Si ves el directo, te vuelve loco. Es Matrix. Posta. Sí, no, yo a mí me ponen lo mismo que a vos, pero menos cantidad de números. Falta que me aparezca una gente y me empiece a dar patadas de karate, boludo. Nada más. Después miralo el final, ¿eh? Porque es impresionante lo que hace. Está rotísimo el mundo este, ya desde el otro día. A ver, cargo, mirá, Nalo. Bueno, cargo otra semilla, otra cosa copada, ¿sí? ¿Vos qué decís, Luis? ¿Uno de terror te gusta? Sí. Bueno, para mañana. Dale. Ahí está, a ver, me aparece eso que te aparece a vos. ¿Viste? Apretá la T. Sí. Bueno, la T, vos jugás en Play. Yo juego en la Play. Hijo, no podemos jugar, date cuenta. Lucas. Lucas. No nos vas a encontrar, estamos en el punto de paul, hijo. Estamos perdiendo el punto de paul, hijo. Estamos perdiendo el punto de paul, hijo. Estamos perdiendo el punto de paul, al pedo. Me vuelvo al río en media hora, che. Al otro. Estoy haciendo un directo también. No puedo hacer un directo de esto. De dos tipos peleándose por... Oh, no, no, no. Dale. Hay que elegir otro. Hay que elegir otro. ¿Vos qué haces, Luisito? Ah, me meto 15 minutos, 15 minutos más, con vos me meto. Dale. Dale. Buscalo, Lucky. Ahora te lo compro. Pero no lo voy a jugar ahora, Nano, ¿vale? Lucky, no lo voy a jugar ahora. Lo jugaremos mañana, no sé. Yo también, ¿vos sabés? Pero me parece que era el lápiz lazuli. Sí, sí. Es que esa hierba luminosa te vuelve loco, boludo. Bueno. Yo quería cruzar por acá, che. No sé qué opinás. Sí, dale. Digo. Che, qué grande es el rolo que se despachó con esos 50, boludo. Es un amigo, rolo, de acá, de Buenos Aires. Saludos, rolo. Bueno, hasta más. Sí. Todo suma. Ey, acá se empieza a ver de vuelta esta cosa repugnante y asquerosa, ¿eh? Vamos. Yo en realidad ahora, Luis, me gustaría encontrar más diamantes, te digo la verdad. Sí, yo también. ¿Cuánto te llevaste, Luisito? Estuvo bueno, ¿eh? Diez tengo. Vamos, ¿diez? Sí. No, no puede ser, yo tengo 15, viejo. Es bueno, si vos me querés encontrar. Mira. ¿Dónde estás? No estás duro. Mirame. Espera, dejate de joder, además. Dale, boludo. Es, eh, a ver, a ver, a ver, ¿eh? A ver por acá. Hay una caída de agua, mirá, mirá, mirá. Es que esto... Me asustó, me asustó mucho esto, boludo. Me asustó, eh. Está recopado, algo, entonces. ¿Viste cómo sale la señal? Sí, no, aparte... Mirá, mirá, mirá. Acá se agranda, acá se agranda. Quiero encontrar la pinche ruina antigua, ciudad antigua, boludo. Y cuesta muchísimo por lo que dicen. Es alto logro ¿Está ahí? Apretá el 29, hijo Apretá el 29 Aguanta Pero ahora no lo voy a jugar ¿Lo entendés eso, no? Bien Dale, ahora Luis Yo no sé cómo voy a salir de acá, boludo Te lo juro Ahora como está arriba hay luz Sí, allá arriba hay luz Y no solo eso, a ver No, es lava, lava Es lava Boludo, acá sigue la cueva Sí, tú contras y le escribí, Luqui No la digas, te lo pido por favor Porque todo se escucha ¿Viste cuando dices? ¿Iniciar sesión? ¿La vacuna? ¿What the fuck? Disculpen, eh Que le estoy comprando un mundo a Luqui Que se le antojó Dali puso ya regreso Yacid volvió a ser fan destacado Cuando yo te diga Para eso me fui Luisito Y eso no me gusta Tengo miedo en la cueva Sigue solo Acá sigue Ya está, listo, dale Jugá un rato enano No empiece que es una porquería Que me aburro Ah, termina acá No No, sigue, 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 sigue Sigue Vamos, vamos Sigue, sigue Uy, sigue, sigue Pero en serio, eh Acá sigue termina Mirá, esmeralda, Luis Mirá la esmeralda arriba Agárrala Con fortuna ¿La ves? Ah, sí Esa es tuya Te la ganaste, viejo Gracias a tu fortuna Duplicamos la ganancia Espera, puto, puto Ah, ¿dónde está? Ahí arriba Che, esa tiene buena pinta, Luqui, eh Mañana nos podrías invitar a jugar A Luisito y a mí Le compré otro de vampiros, Luis Mañana nos jugamos, ¿vale? Mirá, papá Dale ¿Y qué es suerte, papá? ¿Y qué es suerte, papá? ¿Qué es suerte, papá? ¿Se va? Estamos con las esmeraldas Ahora ¿Qué es eso, bro? Ya están mentales Acá cayó, boludo, la esmeralda Sí, agárrala Es para mí Sí, agárrala Sí Qué crack, boludo Gracias, Luis ¿Y vos agarraste para vos? No ¿Cómo que no, boludo? Es tuya la esmeralda, brother No, no, pura No te la ganaste, agárrala Agárrala, agárrala, esmeralda porque me enojo, eh Te la ganaste, bro, Fred Gracias a tu pico ganamos un montón, boludo ¡Pester, brú no te la ganaste! Olvídate Est Chip Torres, ¿no, hermano? Dios te poní el shock Casi se va a hacer el 4D ¿Éanti de aquí es Mitá y mitá ¿En serio? ¿Cómo no vale la pena? ¡Vení acá y sentate! ¡Vení acá y sentate! ¡Vení acá y senta! ¡Ahorraron la sentate! Es según donde la tires, ¿eh? No pica en todos lados, me parece Ahí está, ¿ves? ¿Están costando? A mí me está costando A veces agarra y a veces no Ahí me pesco el libro de fortuna acá Y chao, me hago hincha del rojo ¡Ah! ¿Qué tiene, Luqui? ¿Por qué no te gusta? Joder, 29 pesos, menos me ha costado 29 pesos ¿No hay monstruos? ¡No vengas más! ¡No! ¡Date a la cocina ahora! Después lo voy a... A probar ¿Tiene un elevador ahí? ¿Tiene un elevador, Luqui? Capaz que no te estás dando cuenta bien ¿Qué tenés que hacer? Después lo has estudiado ¿Así que el bicho este tiene un castillo? ¿Eh? ¿Así que el bicho este tiene un castillo? Sí No me acuerdo si son las ruinas antiguas o la ciudad antigua, algo así Pero bueno, parece que hoy no lo vamos a encontrar, hermano ¡No! Caí ¿Qué te lo puedo ayudar? ¿Qué te lo puedo ayudar? ¿Me aburrió? ¿Cómo se subió? ¿Qué dices? ¡La encontramos! ¡La encontramos, viejo! ¡Sí! ¡La encontramos, brother! ¡Acá está! ¡Acá está, boludo! ¡Acá está, boludo! ¡Acá está la ciudad! ¡Acá está! ¡Vamos! 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 ¡No sé ni para dónde estás, boludo! ¡Jejeje! ¡Boludo! ¡Me caí, hermano! ¡Me caí y la encontramos! ¿A dónde está Luis? ¡Vení! ¡No sé, boludo! ¿Dónde está? ¡Para, para, para! ¡Para que pongo luz! ¡Para que pongo luz! Es que... Caí alto, ¿eh? ¿Tú ves? ¿Ahí ves mi nombre? ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No me mira ni mi tía! ¡No! ¿Por dónde caíste, boludo? ¡Eso es lo que no sé! ¡Me tiré! ¡Acá! ¡Acá! ¡Mirá lo que es esto! ¡Es enorme! ¡Es impresionante! ¡Cállate! ¡Y está en pacífico! ¡Menos mal! ¡Mirá, Luis! ¡Wow! ¡Qué guay eso, boludo! ¡Épico, papá! ¡Mirá, mirá! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pará! ¡Acá donde salto yo! ¡Acá atrás sigue, boludo! ¡Mirá! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Mirá esto! ¡Mirá por acá! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará, hija! ¡Pará, hijo! ¡No me enloquetas! ¡Pará! ¡Alucino! ¡Y encima estoy hasta las bolas, el inventario! ¡Pará, hijo! ¡Pará! ¡Vamos por parte! ¡Uy! ¡Mirá esto! ¡Es una! ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡Y no hay nadie mirando! ¡Me cago en todo lo cagable! Diría Ángel ¡A la miedo de hierro! ¡A la miedo de chuleta! ¡Paflé! 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 ¿Sabes que me lleve, Guille? ¿Qué? El sensor Skull ¿Te lo llevaste? Sí ¿Qué querés, hijo? ¿Querés la próxima? Sí Mira, está bueno ¡Qué momento de esto! ¡Wow! ¡Está encantada! ¡No! ¡No! ¡Pierra roja! ¡No! ¡Y no hay nadie! ¡Me cago en todo, eh! No No Me llevo las velas Yo también Guardame algunas Acá estaría saliendo el bicho este de abajo de esta mierda, boludo El sensor Skull, sí, yo me llevo el... El sensor Skull me llevo uno ¡No! Por cierto, en la boteja del piso Sí Muy bien, me echaste la chica Fúculas La chica es muy fuerte Sí, lo estamos haciendo en pacífico, boludo Es un bajón Qué lástima, ¿no? Lo que pasa es que sale el bicho este... ¿Cómo lo matas, boludo? Igual ¿Qué hacen estas cosas? Venga, ¿qué es esto? ¿Cómo es el incidente? ¿Cómo se llama? ¿Qué hay? ¿Ausador Skull? ¿El Ausador Skull es de donde sale el bicho, no? Sí Eh, la verdad que no lo recuerdo Eh, la verdad que no lo recuerdo Dejemos algunas velas, dale, por las dudas ¿Dónde? ¿Dónde? De acá sale, me parece Es que lo ha recopado Tempo Ahí está Ni siquiera Jonah está mirando Yo no sé dónde mierda está Jonah No sé si está laburando o qué Nunca más vino, boludo ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esto?! ¡Ah, puta madre! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué dejo?! ¡¿Esta mierda la dejo?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué dejo?! ¡¿Qué dejo?! ¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No, date vuelta! ¡Pará, pará, brother! ¡Para! ¡Date vuelta! ¡No! ¡Qué hijo de... ¡La chingada, güey! Cabeza de esqueleto ¿Lluteaste todo Luis? ¿Lluteaste todo Luis? ¿Llute todo Luis? ¿Llute todo Luis? Me acabo de caer como un paquete Saca la mano que alguien no toque con poco El casco La reman Loco, traete un pico de Ricardo Ford que encontré diamantes Ahí va y me llevé las cosas Vení papi, vení Adentro de ahí Venja para hijo, para porque esto es señor Eh, Jonathan, mirá lo que encontramos Johnny Mirá donde estamos brother, mirá, mirá Ay, 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 uh Mirá donde estamos querido ¿Qué pasa locura? Mirá Dedicado para vos hermano Con todo el corazón y el alma What the fuck brothercito Sácatelas güey Tú lo pedías, tú lo tienes güey Acá, acá, Luisito Acá, mirá Acá está el diamantín ¿Lo ven? ¿Lo ven? Encontramos la fortaleza del warden brother Sácatelas güey Justo cuando falto hoy No importa, no importa Ya tenemos las coordenadas Escuchame, esto Yo te digo Te digo un próximo directo Cuando terminemos lo del templo Nos armamos hasta los dientes Nos hacemos 50 perros cada uno Y venimos acá y lo ponemos en normal O en difícil Sí, estaba buenísimo Porque acepté el tiempo extra No te hagas problema brother No te hagas problema Te viene el directo contra el warden, eh Ya sabemos dónde está, olvidate Es épico Para colmo no había nadie mirando Yo le dije ¿Viste que te dije Luis? Sí Sí Qué pena brother Bueno, es otro logro, eh Nos tenemos que sacar una selfie acá Luisito Yo no sé cómo hace Jonah para sacarla Pero vamos a intentarlo Sí, con el celu no A ver Vamos con un ejército de golem Sí, también Escape ¿Con eso? Bien Sos un crack ¿Dónde estás Luis? Acá no, tú yo Decirón, mirá Luis Mirá lo que se encontró Luis Una cabeza de esqueleto Hijo de la chingada, boludo Tarpado, boludo Se ve re chuli Luisito A ver, pará Vamos a sacar selfie Parate al lado mío No Quiero pará Quiero que se vea la pinche ciudad Dejame acomodarme, eh Porque No, a ver Lo que faltaba es que pesque algo acá, boludo Me voy, eh Me voy Me voy Ojo, ojo, eh Ojo Tirate otra, tirate otra Dale, dale Tirate otra Guarda, guarda, eh A ver Ay, otro P Maldición Vamos a sacar una selfie arriba Dale Que se vea la ciudad A ver Yo no ganamos Si coge Venjalo a Robille Mirá, eh Johnny No luteamos todo, eh No, no, no No está todo luteado Luis Vamos a dejarlo así, dale Dale Luisito Estoy de acá, estoy de acá Eso te decía Vamos a dejarlo todo así, dale No, me caí No luteemos más Y volvemos con Jonah Y con Lucky Dale Pero no nos quedamos acá Pero vamos acá y que vengan ellos mañana acá Claro, por eso Venimos los cuatro Vení, subí, subí ¿Dónde estabas? Quedate quieto ahí Pará, pará Ya Pará Quedate quieto ahí, eh No, ¿qué dices? Pará Sí, salió perfecto Salió perfecto Bueno, viejo Pará, Johnny Dice Me tuve que dar tiempo extra hoy Porque faltó un compañero No importa, boludo Mirá Como te digo, Johnny No luteamos todo Ni siquiera llegamos a un cuarto De la emoción que tenemos los dos No, no recordemos nada De los despaldas, recorré todo Habremos abierto 20 cofres cada uno Nada más Quedate tranquilo No se acuerda Abrimos dos cofres nada más Bueno Mirá Y acá estoy viendo un par de cobertitos más Lo vamos a cerrar acá, dale Dale, dale Vamos acá Dale, viejote No quiero que grabes Te mando un abrazo, Luis Te mando un abrazo grato, Joder Al final Dio sufruto Estuvo bueno, estuvo bueno Sí, había que llevarlos al final Estaba ahí la puta En fortaleza Seguro Así que Gente, el director Gracias por pasar Gracias por estar Yo, Luis, un abrazo grande Luis, un abrazo grande Con burro Gracias, Luis Épico fue Épico, épico, épico Nos estamos viendo Le mando un abrazo grande Ha sido un gusto, como siempre, Luis Gracias por estar Igualmente Un gusto con vos, papá Chao, chao Sí, Johnny Estamos en la Loma Fuimos, te acordás Cuando te dije Que había encontrado El bioma ese de montaña Y que Mandé la foto De la captura de bujo Bueno, fuimos para ahí No había nada En esa montaña Casi morimos congelados Aparte Porque creo La actualización Lo que hace Es que te hundas en la nieve Y que te congeles Y te morás congelado Hay que tener cuidado Seguimos avanzando Encontramos una cueva Nos metimos Pim, pam, pum Y bueno Pasó lo que tuvo que pasar Empezamos a buscar A buscar A meternos para abajo Lucky se fue Porque le da miedo la música Acá lo tenés Saluda a Jonah Ahí está Y le metimos Y de golpe En un momento Caí por un agujero Y caí en la ciudad Así, ¿eh? Ya estábamos por cerrar Y irnos a la mierda Bueno Así que Te mando un abrazo Jonah Gracias por estar ¿Vale? Gracias por estar ahí Hermano Gracias por colaborar Gracias Gracias Tenemos un par de gente Que pasó ¿Eh? Salí Mira Gracias 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 Una banda, boludo No puede ser tanta gente Algo se bubió acá Bueno Bueno Como siempre Luisito Carminati Gracias por este like Saludos para Lucky Dice Jonah Saludos Dale Cuidate Cuidate Jonah Y bueno Nos metemos juntos ahí Dale Está Tres cuartos de la ciudad Está sin un pierdo Lo guardamos a propósito Para hacerlo Es un momento especial Gracias Luis Carminati Por estar Gracias Tomás Por ese like Gracias Daniel Por compartir el video Por reaccionar Y por estar siempre Dani Gracias Gracias Flor Deliz Gracias Blackboarding Gaming Gracias Luciana Cebedini Esta es la esposa De la casa Y la familia Siempre presente Gracias Among Us Bienvenido a la familia Gracias por ese like Gracias Liu Xiaobei Como siempre Alex Mancilla Un abrazo Yaseel Gracias por esa reacción Daniel Martínez Tenemos un nuevo seguidor Que dijo que va a poner Los rían Los seguidores Con nosotros Ari Gracias por esa reacción ¿Quién más había pasado? Dile Jim Blackboarding Gaming Crack Aleto Crono Fénix Gracias por ese like Y gracias por el colo Bienvenido a la familia Alejandro Jimenez Gracias por esa reacción Rolando Rolo Un hermano Gracias por esa 50 Brother Muchísimas gracias Y Yona también Ahí apareciendo Al último Como siempre Un abrazo Un abrazo Para Johnny Gracias por ser colaborador Hermano Y ayudarme a llevar esto adelante Y un abrazo Para Yaseel Especialmente Gracias por ser un colaborador Y ayudarme a llevar esto adelante Dani Te mando un abrazo Dijiste ya volvo Pero nunca volviste Un abrazo grande Y especial para él Nos vemos en el stream De la noche Seguro forma de contar Y en el de mañana De vuelta a Minecraft Un abrazo Un abrazo